Es una de las organizaciones que construyen vivienda por autogestión. Y no solamente vivienda, también comunidad. Una cosa que no es tan fácil. Y aquí hay gente que está en formación para ser posible participante en uno de los terrenos que tenemos, como familias nuevas le decimos, le decimos como familia y van en un proceso de formación. Pero hoy están como de broche de oro porque en la escuela está la participación de ustedes. Entonces quería decir que esperemos que esta escuela nos sirva para lo que estamos construyendo. Para lo que cada uno de nosotros somos parte. Porque somos parte en la construcción que hay. Aquí ninguno nos escapamos. Y más nada, ahora sí no voy a decir nada. Bienvenidos y arranquen ustedes. Buenas tardes. Queridas hermanas, queridos hermanos, pobladoras y pobladores. Es una alegría estar con nosotros, estar con ustedes, nosotros, aquí hoy. A mí me gustaría compartirles el día de hoy una reflexión. Precisamente sobre la comunidad. Sobre aquello que nos une en una comunidad. Hay una reflexión que hizo el doctor Enrique Dussel en una ocasión cuando él hablaba sobre la ética comunitaria. Y decía algo así. Y decía algo así. ¿Para qué hacemos todo lo que hacemos? ¿Para qué estudiamos? ¿Para qué construimos? ¿Para qué vamos a la escuela? ¿Para qué hacemos sistemas económicos? ¿Para qué hacemos política? ¿Para estar juntos? ¿Para estar juntos? Ese es el sentido de todo lo que hacemos. ¿Para qué hacemos? ¿Para estar juntos? ¿Para mirarnos? ¿Para reconocernos? ¿Para la fiesta? La fiesta, decía, la fiesta comunitaria es el fin de la historia. Es el fin de la política. Es el fin de la economía. Es el fin de todo sentido humano en la historia. El poder estar juntos, el reconocernos, en el encuentro, en la mirada, en el comer juntos, en el beber juntos, en el conversar. Ese es el sentido para lo cual construimos también casas. Para estar juntos. Bien comidos, bien desarrollados. Felices. Ese es el fin de la historia. Y ese fin de la historia aparece en todas las culturas. Se dice de muchas maneras. Se dice en muchas lenguas. Pero al fin, todos los pueblos, todas las comunidades, en toda la historia de la humanidad, hemos estado queriendo alcanzar ese sueño. Y ese sueño no es para construirlo en un futuro. Es para construirlo hoy. Y el día de hoy, estamos cumpliendo con ese fin de la historia. Estamos aquí juntos. Espero que nadie tenga hambre el día de hoy. Que todos estemos satisfechos, comidos. Y que podamos gozar el día de hoy. Y que podamos gozar el sentido de estar juntos. Y de compartir estas reflexiones. Y de sabernos, con nuestra presencia, contribuir a que el ser humano sea más humano. Porque ese es también el sentido de estar juntos. En la Biblia, y esta mañana hablábamos de una cita. Hay una cita que a lo mejor muchos de ustedes conocen. Y aparece en Hechos de los Apóstoles. Y quisiera leerla para ustedes el día de hoy. Dice así. Y esta mañana, reflexionábamos sobre el sentido del milagro que está aquí escondido. Ustedes saben que aparece muchas veces en la Biblia. Momentos en los cuales se reúne el pueblo. La gente tiene hambre. Y de pronto, hay poco alimento. Y en el partir el pan, comienza a desarrollarse un milagro. El milagro de la multiplicación de los panes. Y decíamos, el partir el compartir es lo que produce el milagro. No es que necesitamos producir mucho pan para que alcance. Lo que necesitamos es aprender a partir el pan entre todos. Y eso es lo que produce el milagro. El partir el pan, el compartir, esto lo sabe hacer el pueblo. Y entre el pueblo, las mujeres somos las que más sabemos partir el pan. Esto lo sabe también la Pachamama, porque esa es la esencia de la multiplicación de la vida. Si hoy no hay suficiente pan para todos, no es porque no haya en existencia. El hambre que vivimos el día de hoy, no es porque no hay suficiente alimento para todos. Es porque hay los que no quieren compartir el pan. Hay de sobra, pero lo que más hay es la avaricia de unos cuantos. Hay los que no quieren compartir, y más aún, porque como enfermedad nos están llevando a la idea de que no solo no debemos compartir, sino que eso, el no compartir, es parte de nuestra naturaleza. Por eso nos dicen, hay que dudar, hay que desconfiar. Y esa desconfianza es la semilla de la destrucción de toda posibilidad de construir en común. Para poder tener comunidad, lo primero que hay que construir es la confianza. Es el saber que los otros me sostienen, es el saber que yo me pongo en común y estoy en un lugar a salvo. Si no hay ese estar a salvo, no hay posibilidad de construir lo común. Penetrar entonces en el imaginario de los pueblos no es para poner algo nuevo. En ese sentido, no venimos aquí a compartirles algo que ustedes no sepan. Venimos a recordar juntos aquellos que todos sabemos y que muchas veces, por ser algo tan obvio, tan ante los ojos, que no lo vemos. Una vez, en una misa, un padre decía, A veces vienen los feligreses y me preguntan, ¿Pero dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y entonces él le responde, Lo que pasa es que lo tienes pegado en los ojos y por eso no lo ves. Y eso nos pasa precisamente con esas cosas que son tan obvias, las tenemos tan delante de los ojos, que por eso lo olvidamos. Entonces, el día de hoy solamente venimos a recordar con ustedes aquello que ya sabemos. El momento en el que estamos viviendo es un momento en el cual se nos ha construido una forma de ver el mundo. le llamamos un proyecto civilizatorio. O sea, estamos todos viviendo un momento histórico en el cual hubo una cultura que comenzó a desarrollar un proyecto de vida, un proyecto de humanidad. esa cultura que en un comienzo se desarrolló en Europa, comenzó a ampliar sus posibilidades, empezó a ampliar su presencia en el resto del mundo, llegó aquí en 1492. Y ahora se ha constituido como un proyecto de humanidad que pisa todos los rincones de la tierra. Este proyecto civilizatorio lo conocemos entonces como modernidad y se pone como un proyecto que no es cultural, que no nació en un lugar, sino que ahora se nos plantea como el proyecto humano, más desarrollado, más racional, más verdadero, más objetivo. Y pareciera que estamos como en la última etapa de la historia. El mismo nombre, modernidad, aparece automáticamente poniendo en caducidad todo el resto de los proyectos civilizatorios, todo el resto de las cosmovisiones. Y el problema es que este proyecto ha tenido sus consecuencias. Las crisis que vivimos hoy en día, crisis política, crisis ecológica, crisis económica, social, es decir, las crisis en las cuales vivimos hoy día son consecuencia de este proyecto civilizatorio. Nunca antes se había producido sistemáticamente la muerte como en este momento que vivimos actualmente. Y esta modernidad precisamente ha venido también con un sueño. Y nos prometió que iba a producir, que iba a producir en abundancia. Los transgénicos son parte de esa promesa. Se nos dijo, no, hay que producir con transgénicos porque no alcanza. Y con eso se va a garantizar la comida para todo el mundo y se va a acabar con la hambruna. Eso no pasó. En realidad, los transgénicos han producido grandes desequilibrios, desequilibrios ecológicos, y seguimos con la misma hambruna o más de lo que estábamos anterior a la existencia de los transgénicos. Pero la modernidad también ha venido a amputarnos los sueños. Amputar los sueños de nuestros jóvenes también. ¿Y saben cómo se hace eso? ¿Saben cómo se deja de soñar? Se deja de soñar cuando se corrompe al ser humano. Cuando se le hace creer que el ser humano es malo por naturaleza, que no podremos construir nunca una comunidad verdadera, que no podemos confiar en los otros, ahí se nos amputan los sueños. Se nos amputa la posibilidad de construir efectivamente las grandes utopías que ha perseguido la humanidad. Y ahora estamos en ese momento. Por eso hay tanto desencanto, por eso hay tanto desengaño, por eso vivimos en una sociedad escindida, en donde cada uno trata de sacar la mejor tajada que puede. Y estamos como lanzados unos contra los otros, en una guerra sin fin. Y esto no solamente es, digamos, algo que se repite de boca en boca. Hay teorías también que sostienen esto. Hay toda una ciencia social que ha producido justificaciones teóricas para poder justificar lo injustificable. Tenemos un Thomas Hobbes, los clásicos de la modernidad, de la filosofía política moderna, que nos repitieron hasta el cansancio que el ser humano es malo por naturaleza, que cada uno busca su propio interés, que el ser humano es el lobo del hombre, que estamos lanzados en una guerra perpetua y que lo mejor que nos puede pasar es buscarnos a alguien bien dominador, al gran dominador que pueda poner orden en la sociedad. Y de esa manera se justifican las grandes dictaduras, el imperio de los pocos, los que saben, los sabios, para que detengan esta guerra en donde el pueblo ignorante no va a poder salir porque no va a poder ponerse de acuerdo. Si nosotros creemos estos presupuestos, estos prejuicios de la modernidad, estamos sin posibilidades de construir comunidad. Para poder construir comunidad necesitamos descreer estos prejuicios de la modernidad. tenemos que quitarnos de la cabeza esta idea de que el ser humano es incapaz de bondad, de que es incapaz de verdad porque tiene el mal en su interior. Ustedes recordarán esta historia que también viene en la Biblia en donde se habla de Adán y Jabá. Ese era su verdadero nombre, Jabá, que la conocemos como Eva. Y bueno, se nos dice en esta historia que llegó una tal serpiente a tentar a Jabá. ¿Y qué fue lo que le dijo? La indicación era que no se tenía, que se podía comer de todos los árboles del jardín. Menos de uno de esos árboles. El árbol en donde estaba el fruto del bien y del mal. Ese árbol no se podía comer. Pero entonces, cuando llega la serpiente y le dice a Jabá, si comes del árbol del bien y del mal del que te dijo que no comieras, serás como Dios. ¿Qué es lo que en realidad está oculto aquí? Tenemos que recordar que esta narración, esta historia, se sitúa antes de todo. Son los primeros seres humanos que fueron creados a imagen y semejanza. Bueno, si eran a imagen y semejanza, entonces eran como Dios. ¿No? Pero volvamos entonces a lo que le dijo la serpiente. Dijo la serpiente, si comes del árbol del bien y del mal, serás como Dios. Pero ya eran como Dios. ¿Qué es lo que oculta esta formulación de la serpiente? En realidad, lo que la serpiente le está diciendo de manera oculta es que no es como Dios. es decir, le hace dudar a Javá, su ser divino, su poder, la hace descender de ese nivel de semejanza, de imagen y semejanza. Y en realidad le mete la idea contraria. O sea, le hace ver que no es como Dios. Y entonces, ser como Dios se vuelve algo deseable. Pero, ¿qué es lo que en realidad desea si ya era como Dios? En realidad, lo que le mete la serpiente es una duda. El enemigo utiliza continuamente esta manera de argumentar y de confundir. Se crea primero un contexto. Y este contexto es el horizonte de sentido en donde después va a lanzar la duda. La serpiente convence a Javá de que no era como Dios. y en ese momento en el que duda, esa realidad es el pecado. El dudar de esa bondad, el dudar de esa verdad, el dudar de esa potencia. Esa duda no podemos meterla al interior de nuestras comunidades. Esa duda es la mordida de la serpiente. Esa duda es la desconfianza. Esa duda es la que hace ingresar el mal adentro. Tenemos que crear ambientes de confianza, ambientes de verdad, porque si no, no vamos a poder construir comunidad. Si dejamos entrar esta desconfianza, nos come el pecado de la serpiente. ¿Saben ustedes cuál es el consuelo de los modernos y de los postmodernos? Es el convencernos que somos como ellos, que somos malos, que somos engañadores, que somos falsos, que no hay quien realmente busca el sueño verdadero de construir comunidad, de construir relaciones verdaderamente humanas, que no hay personas con corazones limpios, puros, desinteresados, solidarios. Los modernos nos van a querer convencer y los postmodernos de que la bondad no existe, de que al final cada uno busca su propio interés, de que no hay quien da la vida por el otro o quien da la vida por la humanidad. Pero nosotros, nuestras comunidades, tienen que ser ejemplo y testimonio de que la bondad existe, de que la verdad existe y que es posible construir un mundo nuevo. Se entiende por qué entonces es tan importante nuestros procesos de transformación y de lucha mantenerse limpio y mantenerse puro en la vida cotidiana, ser de una sola pieza. Construir relaciones claras, diáfanas, transparentes, de reconocimiento, relaciones verdaderamente humanas. Eso es la base. si no, no podremos transformar el mundo. Nos vamos a volver si no en agentes reproductores de ese mundo anterior que queremos dejar atrás. Entonces, para construir un mundo nuevo, no podemos minimizar lo cotidiano, porque si no, no habremos comprendido cuál es el verdadero problema. ¿Dónde se cambia el mundo? ¿Cómo se cambia el mundo? Se cambia en la correspondencia de lo cotidiano y de las grandes prácticas políticas. No se puede ir uno sin lo otro. Si descuidamos lo cotidiano, se nos derrumba todo, porque el fundamento de ese cambio, de esa nueva política y de ese nuevo mundo, somos nosotros. Si nosotros no podemos ser fundamento, no podemos ser esa base sólida, todo se va a derrumbar. Y yo les pregunto, ¿cómo han sido los grandes seres humanos que han cimbrado sus épocas? ¿Cómo era nuestro comandante eterno? Era un hombre de una sola pieza, sin dobleces, honesto, con un altruismo puesto a prueba. y esto no es una obra, la transformación del mundo no es una obra que podamos hacer uno solito. Se necesita comunidad, necesitamos aprender a confiar unos en los otros, necesitamos aprender a ser sostén de los otros, necesitamos asumir aquello que decía un profeta cuando repetía, sí, esto le decía, esto lo cuenta el profeta y lo dice Dios al profeta, o sea, es la voz de Dios al profeta, y le dice, si tú das testimonio de mí, yo seré Dios, si no, no lo seré. Es decir, la responsabilidad recae en cada uno de nosotros, en que cada uno de nosotros pueda ser testimonio de que otro mundo es posible, de que otro ser humano es posible. No podemos entonces reclamarle al otro porque el otro no hace su trabajo. Yo tengo que ser testimonio. Ese es el trabajo de cada uno. Y en la construcción del tejido comunitario, entonces podremos ser ahora sí sostén del nuevo mundo. No puedo ir entonces por la vida como un alma bella que no se compromete, como decir, no, yo no me meto ahí porque ahí no hacen bien las cosas. no, yo tengo que meterme y yo tengo que dar testimonio. Aquí se trata de poner la vida, aquí se trata de llenarse de ese espíritu, así como Chávez dijo y se vació de sí mismo para llenarse de pueblo, para llenarse de vida, para llenarse de ancestros. Eso es la comunidad. Hemos caminado juntos a seres humanos nuevos. Tuvimos en vida aquí al comandante eterno Hugo Chávez Frías, tuvimos aquí también a Juan José Bautista que también nos convoca en este día y ellos nos han enseñado a soñar, a creer, a tener paz en el corazón, a amar al pueblo, esos seres humanos fueron dejando semillas de comunidad que hoy comenzamos a cultivar. De ahí es que pensamos que este golpe de timón tiene que ser una realidad. Tenemos que producir esa comunidad y tenemos que transformar nuestras instituciones para que esa comunidad sea objetiva y sea real. necesitamos entonces también ir creciendo, creciendo en nuestra conciencia para que sepamos ver una comunidad de vida contenida en la realidad, una comunidad en donde no solamente estamos implicados los seres humanos, estamos implicados también con nuestros hermanos, los animales, con la madre, naturaleza, con los ancestros que nos acompañan y entre todos construimos esa comunidad de vida. Pero entonces tenemos que hacernos cargo de ello y empezar a trazar el camino juntos y cuando nos equivoquemos asumir con responsabilidad esas equivocaciones y seguir para adelante juntos. Muchas gracias. Buenas tardes compañeros y compañeras hace algunos años me tocó estar en este mismo espacio hicimos un recorrido por el espacio que estaban construyendo fue la primera vez que yo vi cómo hacían las casas con sus propias manos me acuerdo también que platicábamos el gran desafío en construir la vivienda porque muchas veces estamos haciendo procesos transformadores y cuando construimos nuestras casas seguimos construyendo la casita para mi familia para mí mi espacio y pues el desafío era cómo se construyen espacios también colectivos cómo colectivizas la cocina cómo colectivizas el espacio de convivencia porque a pesar de que estamos haciendo a veces procesos de transformación sin querer seguimos replicando nuestra forma de pensar que está formateada desde siglos y siglos bajo una lógica muy individualista muy muy individualista incluso cuando hacemos colectividad la conciencia el pensamiento la creencia sigue operando en términos de la individualidad y es algo que no es fácil quitarnos de encima aun cuando estemos luchando día a día nos paremos hagamos proyectos autogestivos nos repitamos una y otra vez que la apuesta bolivariana es una apuesta otra tenemos un enorme desafío que es el de cambiar nuestras conciencias y el de cambiar nuestras formas de mirar de entender y de vivir el mundo si nosotros no hacemos esa revolución de la conciencia seguramente nos vamos a ir topando en el camino incluso en la apuesta revolucionaria en la repetición de ciertas formas que terminan tensionando nuestro quehacer y por eso a veces decimos no vale la pena tanto esfuerzo he dedicado mi vida y nos paramos y ya no queremos seguir porque decimos una y otra vez se repite la misma historia entonces pareciera ser que no hay posibilidad de cambio pero a veces tiene que ver con que no hemos hecho los cambios más profundos y los más difíciles que tiene que ver con el cambio de la conciencia y hace exactamente 10 años con 5 días se pronunció aquel discurso aquel posicionamiento del comandante Chávez que era el golpe de timón como el acto autocrítico el acto de decir y donde están las comunas esa era la pregunta y esa pregunta sigue siendo hoy vigente donde están las comunas no solamente como normativa no solamente como nombramiento sino como apuesta política de vida como apuesta de una conciencia a otra y la cosa no está sencilla no está sencilla porque nosotros durante más de 500 años hemos vivido con una forma de mentalidad que nos recetea cada día cada día se hace el recet y nos vuelve a instalar el mismo programa donde nosotras y nosotros pensamos que la apuesta de liberación es constituirnos desde la idea de un sujeto o una sujeta individual que tiene autonomía y que quiere ser libre para decidir lo que quiere hacer esa es la idea de la libertad o sea yo quiero ser una sujeta que tenga las condiciones para decidir sobre mi vida etcétera etcétera el problema es que nosotras y nosotros no somos sujetos autónomos estamos interconectados yo estoy interconectada con mi familia estoy interconectada con mi vecino con mi pareja con mi compañera con mi amiga porque cualquier decisión que yo haga y que yo tome y se convierta en una acción va a impactar a la otra persona y va a impactar mi entorno mi palabra tiene un impacto en ustedes tiene un impacto en su corazón tiene un impacto en su conciencia tiene un impacto en su emoción tiene un impacto incluso en su atención entonces yo no me puedo pensar como un ser individual que autonómicamente puede hacer lo que se le dé la gana porque todo lo que yo haga va a tener implicaciones en mi entorno el problema sustantivo es que el proyecto moderno nos ha hecho creer que somos sujetas y sujetos individuales autónomos que pueden acceder a la libertad y que la libertad significa hacer lo que yo creo que es mejor para mí ese es el gran problema y eso implica que cuando yo pienso desde ese lugar la comunidad pues entonces cómo sería la colectividad o la comunidad si pienso desde el individuo o desde el individualismo cómo sería sería la sumatoria de individuos o sea si yo estoy pensando desde la lógica individual una comunidad sería la sumatoria de individuos entonces nos reunimos y ya hicimos comunidad somos una masa que acuerda todo mundo vamos a ir marchando de aquí a Miraflores y ya somos la comunidad marchando a Miraflores eso no es constituir comunidad eso es sumarnos por un objetivo común entonces cuando yo quiero hacer comunidad tengo que hacer común unidad la palabra comunidad viene del común unidad y entonces qué significaría hacer común unidad qué tendría que yo romper primero para realmente hacer un acto de hacernos comunes lo primero que tendría que romper es mi idea de individualidad no es así o sea lo primero que tendría que decir es o sea cuando hago común unidad en dónde está en dónde estoy yo y fíjense cómo es tan perverso el proyecto moderno que nos ha inyectado nos ha hecho comer dormir soñar el sentido de individualidad de tal suerte que el español cuando nosotros vemos la conformación gramática del español está centrada en un individuo autónomo cuando les enseñaron español nos dijeron que el español está compuesto del sujeto el verbo y el predicado esa es la oración sustantiva dónde está la centralidad de la acción en el sujeto el sujeto es el que hace la acción por ejemplo el campesino labra la tierra entonces quién es el que hace la acción el campesino qué acción realiza labrar y el objeto de su acción es la tierra cuando el objeto de la acción es la tierra yo estoy objetivando a la tierra porque lo convierto en un objeto de mi acción o sea la centralidad está en mí yo voy a largar la tierra y entonces yo voy a hacer de la tierra un objeto que me va a beneficiar cuando yo digo el campesino corta el bosque yo estoy haciendo una construcción gramatical de la individualidad por lo tanto el bosque para mí es un objeto que puede ser explotado que puede ser talado que puede ser eliminado porque es un objeto para mi beneficio o sea hay un proceso donde yo convierto en todo lo que está fuera de mí se convierte en objeto cuando yo digo yo beso a mi novia novio novia bicho lo que sea amado llamado amado amada lo que yo estoy diciendo es la centralidad del acto de besar está en mí y el otro la otra el otro animal quimera humano lo que sea el otro se convierte en el objeto de mi deseo y la centralidad está en mi propio deseo esa es la lógica del capitalismo y esa es la lógica de la modernidad yo le llaman más fetichizar objetivar al otro hacerlo objeto cosificar volverlo cosa cuando yo voy con mi vecina y estoy mirando desde esta desde esta conciencia moderna capitalista individualista pues si hay un problema pues yo voy a ir con la vecina porque el problema es que ella está obstaculizando mi felicidad ella está obstaculizando que yo esté tranquila en mi casa y entonces ella es la que tiene que cambiar porque ella es un objeto que puede ser manipulado por mí esta es la lógica que opera ya casi naturalmente nosotros y nosotras porque han sido 500 años en los que nos han metido el chip por todos lados de que la apuesta es individual y que la única forma de liberar de emanciparme de desarrollarme es que yo obtenga beneficio de todo lo que está a mi alrededor ¿sí? pero ¿qué pasa cuando queremos construir realmente común unidad? tenemos que recetear ese pensamiento y tenemos que empezar a dejar de pensar desde el individuo moderno que se constituyó desde hace 500 años como un yo egoico como un yo que cree que todo lo merece y entonces muchas veces vamos a decir no, pero es que eso es idealismo eso ¿dónde? no existe ¿dónde? todo mundo en el planeta tierra piensa desde el yo egoico ¿no? pues no resulta que en la historia de la humanidad han existido pueblos que han constituido su forma de hacer pensar creer y actuar en el mundo desde otros horizontes de sentido y les voy a hablar de un ejemplo muy concreto para pensar en la comunidad desde ahí en México existen pueblos originarios pueblos originarios o pueblos indígenas que a pesar de una historia de 500 años de dominación donde se les impidió hablar su lengua recrear su cultura hacer su arquitectura o sea creer en sus dioses y en su espiritualidad a pesar de eso pervivió esa forma de ver y entender el mundo y muchas veces esa forma que fue satanizada perseguida se terminó resguardando en las espiritualidades populares porque era el único lugar donde podían reservar parte de esa mirada del mundo que tenían entonces los tojolabales así se llama esta comunidad indígena en su lengua también preservó una forma de entender el mundo diferente que no parte de la idea del individuo entonces en el tojolabal no existe el predicado o sea la oración no se constituye con sujeto verbo y predicado en el tojolabal la forma como se organiza el texto la oración hay dos sujetos por tanto si el campesino labra la tierra la tierra no es un objeto sino que hay una doble acción una acción entre sujetos se le llama acción intersubjetiva de ida y vuelta el campesino labra la tierra y la tierra se permite ser labrada porque la tierra también tiene una acción entonces cuando yo quiero traducir del tojolabala en español el campesino labra la tierra yo no puedo traducirlo diciendo el campesino labra la tierra tengo que traducir el campesino labra la tierra y la tierra se permite ser labrada por el campesino ahí hay un acto diferente que no es el acto de la individualidad ahí hay un acto de un nosotros no hay un acto de un geóico que ejerce una acción sobre un objeto inanimado que es la tierra ahí hay un acto mutuo donde yo estoy accionando sobre la tierra pero la tierra también está accionando sobre mi propia acción por tanto en esos pueblos es muy difícil que la lógica capitalista pueda entrar porque entonces un campesino no va a ir a desmontar el bosque por ganancia porque sí eso se va a traducir en una práctica esa forma de mirada del mundo se va a traducir en una práctica política y en una práctica cotidiana lo primero que va a pasar es que cuando el campesino vaya a labrar la tierra pues va a ser un acto que le llamamos ritual porque pues desde la modernidad hay que barbarizar a los indios y pensar que es un acto del pasado y es folclor pero no es un acto cotidiano es un acto en el que voy a pedirle permiso a la tierra para que sea labrada y la tierra me tiene que dar permiso de ser labrada esta ritualidad que desde la antropología es vista como folclor como popular como algo que no vale la pena en realidad es parte de una construcción de una forma de entender el mundo distinta ahora ¿cómo podemos construir comunidad desde otros horizontes de sentido? bueno primero es muy difícil construir realmente comunidad cuando partimos del yo egoico porque lo que vamos a hacer en realidad es crear multitud o crear sumatoria o crear masa pero no estamos creando comunidad comunidad es hacernos comunes por eso en esas mismas comunidades ahora les voy a dar un ejemplo de cómo ese horizonte de sentido se traduce en práctica cotidiana en esas mismas comunidades dice nos contó esto un personaje un lingüista que vivió con los tojolabales que un día en una comunidad tojolabal un chaval un chavo un muchacho ¿cómo le dirían aquí? un chamo se robó la vaca del pueblo vecino de la comunidad vecina entonces la robó la comunidad se enteró y la comunidad tomó la decisión de ir a la otra comunidad a informar que un integrante de su comunidad se había robado la vaca si ellos tuvieran una visión individual hubieran habido por el chamo y por lo menos una paliza le hubieran metido porque lo asumen como una acción individual del muchacho del chamo esta comunidad fue a hablar con la otra comunidad para enterarle a esa comunidad que una de sus partes o sea un integrante de ese nosotros había afectado a la otra comunidad y la comunidad tenía que responder por el integrante de su comunidad no va a responder individualmente solamente porque ahí no hay un yo egoico lo que hay es un nosotros colectivo yo me responsabilizo radicalmente de todo integrante de mi comunidad y eso significa que cuando me responsabilizo radicalmente de todo integrante de mi comunidad yo no puedo decir hay que correrlo y métalo a la cárcel porque eso afecta a toda la comunidad eso tiene que ser discutido reflexionado y acordado por la comunidad que vamos a hacer para que este muchacho no vuelva a hacer lo mismo que hizo ahora y les voy a contar otra historia dentro de las comunidades indígenas de la montaña de guerrero hace mucho tiempo empezaron a hacer procesos de organización comunitarias les llamaron policías comunitarias inicialmente en una zona donde la violencia ha crecido mucho en esa región por el narcotráfico por la gente que los ganaderos que tienen mucho dinero etcétera etcétera entonces a raíz de una violación a una niña las comunidades empezaron a organizar y decidieron hacer una policía para que dentro de la región que es la costa montaña y bueno la montaña de guerrero empezaron a hacer vigilancia interna porque la policía y el estado la policía formal pues no funcionaba entonces empezaron a organizar la ventaja es que tenían radios comunitarias entonces si pasaba algo en una comunidad de arriba la gente de abajo ya estaba esperando al infractor lo agarraba que se robó el pollo de Doña Juana en la comunidad de El Rosario no pues va vestido de café con botas rosas y no sé qué ah bueno pues abajo ya lo esperaban lo agarraban lo llevaban a la municipalidad o a la alcaldía y lo que empezó a pasar por la corrupción es que la gente de la alcaldía le pasaban un dinerito a la policía de la alcaldía y los liberaban entonces la violencia se volvía más fuerte porque al final quien había sido tomado por la comunidad y llevado a la policía por mal pues terminaba vengándose la familia que lo acusaba o de la gente que lo tomaba entonces las comunidades se dieron cuenta que ese mecanismo no funcionaba que no funcionaba solo hacer vigilancia que había que hacer impartición de justicia de las comunidades pero impartición de justicia no solo implicaba agarrar al infractor y meterlo ahí a una a una a la escuela y encerrarlo ¿no? empezaron a discutir qué significaría impartir justicia desde el nosotros colectivo no desde el yo egoico fíjense fíjense el debate o sea no es nada más vamos a organizarnos y hacer sumatoria de gentes o sea tenemos que discutir qué implicación tiene a ser justicia desde nosotros y no desde el yo individual porque si es desde el yo individual el acto es punitivo hay que castigarlo te castigo individualmente y te meto a la cárcel entonces hay que hacer nuestras carcelitas en las comunidades y meternos las comunidades decían no ese no es nuestra día porque nuestra día entiende que cuando nosotros metemos al señor que se robó la gallina a la cárcel no solamente se está castigando al señor que se robó la gallina sino a la familia que queda sin un integrante que es parte fundamental de la lógica de esa familia ¿sí? entonces no puede ser punitivo nuestra apuesta tiene que ser colectiva entonces empezaron a hacer procesos de reaprendizaje ya no le llamaron encarcelamiento o castigo y entonces ¿qué pasó? un día unos chavalitos chamos de 16 años bajaron de la parte de arriba de la montaña a la parte del municipio porque los papás les daban una paliza entonces se escaparon se metieron a trabajar en una carnicería de una mujer mestiza y le robaron dinero de la caja entonces fue la mujer mestiza a la policía comunitaria a denunciar a los chavales la policía comunitaria dijo a ver traigan a los muchachos de la comunidad tal los bajaron iniciaron el procedimiento y los chavales los chamos explicaron que ellos se habían huido de su comunidad porque sus padres los mataban a paros y que le habían robado el dinero a la señora porque la señora lo tenía trabajando 14 horas por sueldo de 6 horas y entonces se reunió porque era colectivo era una asamblea la que tomaba decisiones se reunió la asamblea y decidió que iban a entrar a proceso de reeducación los padres porque eran responsables de lo que pasaba con los muchachos los muchachos y la señora que habían hecho la denuncia ¿se dan cuenta? no es un problema individual es un problema de la colectividad y iniciaron un proceso en el que tenían que dar servicio comunitario pero todas las tardes se tenían que reunir con los viejos del pueblo que les llamamos consejos de ancianos que muchas veces son los líderes la gente que tiene conocimiento que conoce la lógica comunitaria que puede contar estas historias que a veces contamos nosotros y que va reeducando a la gente imagínate si te toca hacer servicio comunitario por un año te ponen a construir las casas y a la tarde te ponen con Idaida con Juan Carlos con sus colegas a que les demos terapia y así etcétera después de un año ese compa se convierte en un militante permanente de nuestra causa si nosotros lo llevamos a la cárcel lo convertimos en la posibilidad de que sea un delincuente ¿sí? eso es lo que hace la comunidad compañeros y compañeras cambia el chip y eso es espiritualidad porque hace que empecemos a conectarnos en un mismo espíritu y en un mismo corazón la apuesta de Chávez era espiritual porque era hacernos comunes y él dejó las bases normativas dejó las bases estructurales pero nosotros y nosotras tenemos que hacer la chamba más profunda que es cambiar el pensamiento y hacer la revolución de la conciencia tenemos que abandonar el yo egoico y aunque nos cueste trabajo empezar a construir en nosotros y en nosotras colectivo las mujeres tenemos un papel fundamental porque además nosotras históricamente hemos construido en nosotras de muchas maneras hemos estado siempre muy cerca entre el pelearnos con el yo que también lo tenemos integrado pero también en la cotidianidad en un nosotras permanente porque nosotras alimentamos porque nosotras contribuimos a que la familia tenga cohesión porque tenemos muchas prácticas que nos remiten al nosotros colectivo y al nosotras colectivo la revolución bolivariana ha dado en verdad muchos pasos en esta dirección para quienes no tenemos ese camino recorrido está siendo mucho más difícil dar la pelea contra ese yo egoico pero sin duda yo estoy convencida de que en Bolivia y con movimientos como el de pobladores y como el proceso de otras comunas hay mucho todavía que desde Venezuela nos pueden enseñar en América Latina y agradecerles profundamente que siempre nos prestan su experiencia y nos otorgan su enseñanza para seguir discutiendo y reflexionando una vía de liberación gracias compañeros y compañeras buenas tardes ya ven vive la lucha sigue quiero comenzar por agradecerles la invitación y agradecerle la disposición a todos y todas ustedes que han sacado el tiempo para compartir aquí con nosotros quiero agradecer a Iraida quiero agradecer también a Juan Carlos con quien tenemos múltiples conversaciones estamos enfrentando unos momentos decisivos en la historia de la humanidad pero también en la historia de América Latina y de Venezuela el imperio está en decadencia el imperio está como cayéndose pero el imperio ahora es como un tigre herido de muerte cuando usted tiene un tigre herido de muerte usted tiene que tener cuidado porque si usted se acerca mucho le puede dar un golpe mortal y por tanto está dando aleteo desesperado y digo desesperado porque estamos viendo las barbaridades que están haciendo por el mundo en su desesperación ahí vemos como han envalentonado en esa guerra en Ucrania a unos a unos nazis ustedes se acuerdan los nazis Hitler segunda guerra mundial unos genocidas una gente que mataron millones de seres humanos en la segunda guerra mundial porque los consideraban razas inferiores pues están envalentonado ahí unos nazis ucranianos para exterminar ruso y eso es una cosa que organiza el imperio organiza la CIA la agencia de inteligencia de los Estados Unidos que son los servicios secretos del imperio hicieron un golpe de estado en el 2014 y pusieron ahí milicias nazis que se incorporaron al ejército de Ucrania cuyo objetivo es exterminar ruso genocidio o sea matarlo a todos y esa guerra que dicen que empezó ahora porque Putin el líder ruso entró en Ucrania eso no empezó ahora eso empezó en el 2014 hace 8 años es una guerra que lleva tiempo y que al final el estado la federación rusa tuvo que meterse allí no tuvo otra que meterse allí porque si no paraban estas milicias nazis iban a exterminar los rusos de Ucrania iban a seguir a cruzar la frontera y seguir matando rusos esa guerra es una guerra fabricada en Washington en los Estados Unidos hay documentos públicos donde ellos revelan los planes que tienen hacia Rusia desde hace 3-4 años y y lo que estamos viendo pues ellos ya lo han anunciado y lo han dicho en público o sea ya operan con mucho descaro porque antes se tapaban los planes ahora te lo dicen así abiertamente y van y lo hacen como si nada y además de que tienen los documentos ahí para probar que ellos son los que han provocado todo ese ese genocidio y todo ese ataque contra los rusos además de que esos documentos están ahí tienen la osadía de luego en los medios de desinformación masiva lanzar mentiras para que la gente se crea que no que el causante de todo es Rusia Putin y no sé qué bien entonces fíjense que en el caso de de Ucrania lo que buscaba Estados Unidos era ponerle sanciones a Rusia todo lo que los rusos le vendían a los europeos pues ahora que vinieran empresas americanas a reemplazar a las empresas rusas y lo han logrado ahora con las sanciones contra Rusia y el bloqueo que han montado contra Rusia ahí metieron empresas americanas de petróleo de gas de aluminio de trigo de todo lo que importaban de Rusia pero ahora a precios 5, 6, 7 y hasta 10 veces más caros de lo que los europeos le compraban a los rusos es decir han recolonizado a los europeos ahora tienen a los europeos dominados y explotados por las empresas americanas cuando antes tenían todos esos productos a precios baratos importados desde Rusia pero ahora las empresas americanas con estas sanciones y con esta guerra que han provocado ahí sancionan a Rusia y se quedan contra el mercado europeo y los europeos que ahora van a pagar caro porque no tienen ni para la calefacción que el frío que les viene encima porque ahora está carísimo el gas carísimo todo pues los europeos fíjense que están ahí Putin el malo Putin el malo señalando a Putin y no se dan cuenta que la puñalada por la espalda se la ha metido Estados Unidos bien porque los fake news estas noticias mentirosas les han metido ahí 24 horas al día a los europeos que el malo de la película es Putin y los rusos y no se que entonces la gente pues se creen estos cuentos y ahora van a sufrir porque como pueblo van a sufrir mucho pero se creen que el mal viene de allá de Rusia no se dan cuenta que la puñalada la tienen en la espalda metida por sus supuestos aliados en la administración de Biden y los Estados Unidos entonces estamos en un momento difícil para la humanidad porque están provocando una guerra ahí pero fuerte y están provocando incluso la posibilidad de una guerra nuclear no se si ustedes han oído esto pero están provocando ahí a Rusia provocando y provocando y han rodeado a Rusia de bases militares por toda la frontera de Europa del Este este han han sancionado a Rusia se le quedaron con todas las cuentas de banco eso suena familiar para ustedes yo creo este yo creo que ¿ah? ¿cómo? ni se enteran ni se enteran bueno eso ya saben que eso son cosas que han pasado en Venezuela ya antes que a los rusos y ustedes saben lo que eso conlleva bloqueos sanciones y todas estas cosas todo porque ellos quieren un mundo donde ellos mandan y donde el que no se suba el dinero pues tiene que ser castigado esa es la mentalidad ellos son como si fueran los dioses del universo que deciden quién es bueno quién es malo y a quién castiga ¿no? y las razas superiores exactamente porque ellos se piensan como una raza superior entonces que haya un racismo muy fuerte y todos los pueblos inferiores ¿no? entonces entonces ante este desafío y ante este momento difícil para la humanidad ahora cuando ellos recuperen que están recuperando han recolonizado a los europeos y los europeos ni se dan cuenta ¿para dónde van? ¿para dónde ustedes creen que van? en África ellos ya perdieron la batalla en África frente a los chinos ¿no? o sea China ahora es el el socio comercial más importante de África no es Estados Unidos no es Europa han perdido también la batalla comercial en Asia frente a China han perdido las guerras del Medio Oriente entonces esas guerras en los últimos 20 años que han matado a millones han desplazado a millones de sus casas de sus viviendas de sus tierras en Irak en Yemen en Siria en Afganistán bueno la lista es la en Libia en todos esos sitios todas esas guerras las han perdido han destruido los países han matado millones han hecho barbaridades pero perdieron las guerras entonces ¿para dónde ustedes creen que esta gente va? para América Latina para América Latina vienen para acá ellos ya han estado aquí siempre o sea no es que vengan para acá como si nunca estuvieran ellos han estado aquí siguen por aquí haciendo su fechoría lo que pasa es que viene una nueva escalada eso es lo que hay que tener y prestarle atención viene una nueva escalada ¿por qué? porque el imperio se juega su vida como imperio en lo último que les queda que es América Latina no les queda nada más ya África lo perdieron Asia lo perdieron el Medio Oriente lo han perdido recuperaron Europa pero Europa es un lugar pobre no tiene recursos no tiene petróleo no tiene gas no tiene nada por eso Europa ¿cómo se hizo rico Europa? colonizando el mundo y robándole a todo el mundo porque ellos no tienen nada allí entonces ¿para dónde ustedes creen que vienen? vienen para acá América Latina es uno de los continentes más rico más rico en el planeta tierra y esto es como el último aleteo del tigre herido es esto acá si esto lo pierden ese imperio se va a desplomar porque no va a tener ya periferia lugares donde dominar explotar y robar porque los imperios siempre han vivido de robarle a otro toda la vida y entonces el imperio americano no es excepción opera igualito entonces viene una nueva escalada esa nueva escalada viene en los próximos años no es que va a llegar esta noche pero viene una nueva escalada en los próximos años yo siempre digo que hay que tener cuidado porque ahora que ellos no tienen tanto petróleo por las sanciones que le metieron a los rusos ahora de momento se les disminuye el petróleo se les trepa el precio del petróleo pues ahora aparecen por ahí buscando negociar con Venezuela después que le han robado Venezuela hasta los clavos de la cruz bien entonces ahora aparecen por ahí tratando de buscar por donde por donde agarrar un pocito de petróleo bien entonces yo no digo que no se negocie yo no estoy diciendo no se negocie con esta gente pero lo que digo es mientras negocia no te duermas en la paja mantén la guardia en alto porque mira lo que le pasó a Gaddafi en Libia Gaddafi se creyó que dándole tres pocitos de petróleo a las transnacionales europeas y americanas que lo iban a dejar quieto esta gente no esta gente lo quiere todo esta gente se quiere quedar con todo no es suficiente darle los pocitos de petróleo ellos ellos van ellos van por todo entonces tienes que tener cuidado de no dormirte las paja porque tienen ahora tres pocitos de petróleo a Venezuela que ahora te van a dejar quieto no lo han hecho nunca o sea mira lo que le pasó a Gaddafi que en paz descanse pero lo vieron lo mataron ustedes vieron eso y como lo mataron no quiero meterme en eso porque es una cosa horrible lo que hicieron a Gaddafi que tenía la economía más exitosa y rica de África tenía vivienda gratis para todo el mundo educación gratis o sea el nivel de vida de los libios era altísimo el más alto en toda África y esta gente van y destruyen el país y se le quedaron con todos los pozos de petróleo y ahora que es Libia Libia es allí una especie de una especie de polvorín de guerra civil que no acaba porque pusieron a uno a pelearse contra otro y ahora ellos están controlando esposos de petróleo tirando un gasoducto para el mar mediterráneo y por ahí van a recoger el petróleo mientras los libios se están matando entre ellos en Irán hicieron lo mismo lo hicieron en Siria intentaron destruir Siria no pudieron porque ahí entraron los rusos ahí entró Irán ahí entraron varios países y dijeron no, no, no espérate porque si dejamos caer esto después vienen para Irán después van para otros lados esto hay que pararlo aquí y se metieron de cabeza y lograron detener todo ese terrorismo que metieron ellos allí metieron un montón de terroristas matando gente de una manera horrible esa gente que llaman los grupos esos musulmanes que metieron ahí esos no son musulmanes esos son mercenarios que la CIA organiza y les paga para que vayan allí a hacer fechoría para tumbar los gobiernos que ellos no les gustan y luego hacer sus planes de robo y saqueo de los pueblos y por eso meten estos grupos allí pagados por ellos no se equivoquen eso no es Islam eso no es musulmanes eso de hecho las víctimas mayores de esos grupos son otros musulmanes son las víctimas principales son otros musulmanes son mercenarios pagados para hacer estas cosas cortándole la cabeza a la gente haciendo cosas horribles horribles para tumbar el gobierno de Assad para quedarse con todo el gas y todo el petróleo de allí pero el tiro le salió por la guta culata perdieron la guerra la perdieron porque se metió Rusia a apoyar al gobierno de Assad se metió Irán se metió a volar el grupo del Líbano antiimperialista del Líbano se metió a medio mundo a no dejar caer ese gobierno aunque algunos de ellos no necesariamente estaban totalmente de acuerdo con Assad dijeron mira vamos a proteger esto que esto no se vaya a caer porque entonces van a hacer aquí el desastre que han hecho en otros lados como en Libia y sitios así donde al final tumban todo y termina aquello allí en una guerra civil entre hermanos y hermanas de esos países matándose entre ellos mientras ellos le están robando todos los recursos de ese país entonces vienen para América Latina hay que prepararse no se puede bajar la guardia en una situación así la comunidad y el poder comunal adquiere una importancia fundamental ¿por qué? porque la comuna es una unidad no solamente de acción política sino también de producción donde en una situación así difícil donde el imperio venga y escale la guerra porque ustedes saben que ustedes están en guerra aquí nadie que se llame engaño porque ustedes le han hecho un tipo de guerra que le llaman la guerra híbrida bloquearlo ponerle sanciones que ustedes sufran que ustedes vivan hiperinflación que ustedes no puedan pagar un tomate porque el dinero no da porque devaluaron la moneda usando usando mecanismos financieros que no se ven desde aquí pero que ellos lo fabrican desde afuera para que el bolívar pierda valor eso era lo que se llamaba el dólar today no se si ustedes se acuerdan de esa página todavía entienden entonces esa página está ahí para eso para devaluar la moneda y entonces crear hiperinflación que ustedes no pueden comprar nada porque no vale nada el papel moneda de Venezuela el bolívar entonces esos son mecanismos imperiales para que para que ustedes aquí se crean que el problema es ese gobierno y entonces movilizar el descontento de la gente contra el gobierno que ellos quieren tumbar eso lo han hecho desde hace mucho tiempo miren eso lo hicieron con Salvador Allende en Chile hicieron eso lamentablemente el pueblo chileno no tenía en aquel momento un pedagogo popular que pudiera levantar la conciencia de la gente y que vieran por donde venía el problema sino que la gente canalizó creyendo que el alza de los costos de alimentos pues que era el mal gobierno de Salvador Allende y como terminó Chile un golpe de estado sanguinario una dictadura que mató y desapareció a miles de chilenos una cosa horrible ¿bien? ¿ah? ¿perdón? ¿ni un ejército aliado? ¿ni un ejército aliado? ¿ni un ejército aliado? ¿qué tú quieres decir con eso? la gente no tenía un ejército aliado ah bueno claro porque el ejército estaba con el imperio entonces se quedó solo y claro terminó bueno lo mataron lo mataron entonces eso lo podemos decir ya con certeza porque en aquel momento ellos no se suicidó no fue falso lo mataron ahora después excremaron el cuerpo hicieron un análisis del cuerpo y concluyeron que lo mataron que no fue que él se suicidó ¿bien? eso ya está creo que te he comprobado eso ese esa autopsia se hizo hace hace unos pocos años en este siglo y bueno digo esto porque ellos tienen una serie de mecanismos algunos visibles y otros invisibles ¿por qué en Venezuela no les ha salido la jugada? porque ustedes han tenido aquí un pedagogo popular un maestro del pueblo que todos los domingos en un programa se metía tres y cuatro horas a hablar con ustedes y a explicarles todo lo que está pasando que se llama Hugo Chávez Frías y ese pedagogo popular es el que tiene esto en pie que ahora es un ancestro que está aquí con nosotros Chávez no ha muerto Chávez vive y vive en todos nosotros aquí y está aquí con nosotros como ancestro guiando y protegiendo a este pueblo uno dice esto y muchas veces hay gente que oye a uno y piensa que uno está uno está loco o algo así pero hay mucha mucha evidencia de esto yo me recuerdo con José Bautista que mencionamos aquí yo me acuerdo yo vine para la batalla de los puentes recuerdo que yo vine para acá y yo yo vine para acá porque yo dije hay que poner el cuerpo donde haya que tú sabes donde sea entiendes uno si uno es antiimperialista si uno está por la descolonización de los pueblos por la liberación de los pueblos uno tiene que estar allí donde hace falta y donde el momento dado entonces yo me vine para acá para la batalla de los puentes y recuerdo que Juan José que es de Bolivia que en paz descanse me dijo antes de yo salir mira Ramón hemos consultado con los amautas los amautas son los líderes espirituales del mundo andino indígena andino hemos consultado y Chávez ha movilizado a todos los ancestros del mundo andino y se los ha traído a Venezuela y tú sabes lo que va a pasar ahí con toda esa batalla de los puentes eso va a ser como un castillo de arena eso se va a hacer desboronar así como un castillo de arena tú vas a ver y eso fue lo que pasó ustedes se acuerdan estábamos en aquel momento como bueno viene una invasión esta gente viene con todo ustedes se acuerdan de eso y eso con un castillo de arena se desboronó se desboronó y él me contaba mira los los amautas que son como decir los chamanes o los líderes espirituales los sabios de las comunidades dicen que Chávez fue y movilizó a los ancestros de allá para acá para hacer de esos ataques un castillito de arena y cuando yo vi lo que pasó me acordé de esas palabras porque eso fue lo que pasó se desboronó así como hicieron mucha bulla mucho ruido mucha cosa y todo el mundo yo veía a la gente bien nerviosa y bien porque hablaban de una invasión y eso se hizo castillo de arena y es que Chávez también sigue aquí con nosotros y sigue trabajando para que esto eche para adelante entonces yo digo esto porque vienen momentos difíciles y tenemos que conectarnos tenemos que conectarnos con la espiritualidad ancestral de nuestros pueblos y con nuestros ancestros tenemos que conectarnos porque no vamos a poder enfrentar a ese tigre herido si no estamos conectados con ese mundo espiritual les pongo otro un ejemplo Fidel Castro la CIA la agencia central de inteligencia de Estados Unidos intentó matarlo más de 650 veces más de 650 veces y falló en todas usted se preguntará bueno pues que la agencia de inteligencia del estado cubano debe ser muy buena yo bueno yo no quiero quitarle mérito a la agencia de inteligencia y de defensa del estado bueno le quiero quitar mérito pero 650 veces no 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 ahí hay algo más pasando que no es información pública que no lo puedes explicar simplemente porque son muy buenos los de la inteligencia cubana sin quitarle mérito fidel fidel tenía un staff de los mejores babalados de cuba los babalados son de las prácticas espirituales afro caribeñas en cuba y esos babalados le anticipaban todo cuidado por aquí cuidado por allá no pases por esa carretera no pases por aquella hay una emboscada esperándote allí o sea así y la CIA se volvió loco intentaron todo no saben todo lo que se inventaron para tratar de matar a fidel castro fidel castro murió en una cama con 90 años y murió de viejo no lo tocaron eso por simplemente una racionalidad moderna occidental eso tiene una explicación que tiene que ver con las espiritualidades de nuestros pueblos le pongo otro ejemplo y es un ejemplo que creo que puse aquí hace unos años y es el grupo de la resistencia del Líbano que se llama Hezbolá se llaman el partido de Dios un grupo espiritual son musulmanes creyentes musulmanes muy espirituales y cuando el ejército de Israel que trabaja para el imperio invadió el Líbano durante 20 años invadió el Líbano durante 20 años y hay un grupo de periodistas occidentales europeos americanos que estaban en una playa de Beirut Beirut en la capital del Líbano el Líbano es el país que está al norte de Israel en el medio oriental norte de Palestina bien ahí y entonces en la frontera entonces Israel se metió con tanques y todo invadió el país y están estos periodistas occidentales cubriendo la invasión de Israel al Líbano y están en una playa y hay un periodista que cuenta Robert Fisk del periódico The Independent un periódico británico el periodista se llamaba Robert Fisk y él cuenta que él estaba en esa playa con todos estos periodistas occidentales y eso fue justo el mismo día que invade Israel y que entran con los tanques y todo en 1982 y él cuenta que estaban ahí y estaban mirando los tanques estaban metidos en la playa en una playa de Beirut y desde la playa veían en la carretera los tanques y él cuenta que de momento vio a un joven y una joven con unas bandanas verdes en la cabeza que es el símbolo del Islam unas bandanas verdes en la cabeza que salieron del mar descalzos con unas pistolitas y fueron corriendo hacia los tanques israelíes y él cuenta que todos se quedaron así pasmados mirando eso y luego los van a matar y los van a matar porque iban con unas pistolitas y ellos iban gritando repitiendo una especie de mantra espiritual del Islam alahu albar alahu albar alahu albar o sea Dios es grande Dios es más grande Dios es más grande Dios es más grande que todos ustedes Dios es más grande iban así repitiendo eso en árabe y se iban acercando y les iban disparando disparando y ni una bala los tocaba y lograron llegar a un tanque israelí sacar al soldado matar al soldado meterse ellos dentro del tanque virar el tanque y empezar a dispararle a los israelíes pero él dice que ellos vieron eso y que ellos no podían reportarlo no saben cómo escribir eso porque no tenían las palabras para entender lo que habían visto sin esa fe sin esa fe esos jóvenes no hubieran hecho eso sin esa fe esos jóvenes no hubieran sobrevivido a lo que hicieron esa fue la primera acción militar de la grupo de resistencia Hezbolá el partido de Dios fue su primera acción militar 20 años después sacaron a los israelíes a patada del Líbano los vencieron 20 años después les tomó 20 años de resistencia pero yo pongo este ejemplo para que vean cómo la conexión la conexión con ese mundo espiritual que tenemos que conectarnos tenemos que conectarnos porque ellos tienen ellos tienen los hechiceros del mal los hechiceros del mal trabajan con ellos y nosotros nos tenemos que conectar con nuestras tradiciones con nuestras espiritualidades con nuestros ancestros para organizar la resistencia exitosamente porque si nosotros invocamos a los ancestros nosotros vamos a tener todas las de ganar si nos desconectamos de los ancestros tenemos todas las de perder porque en esto se está jugando el futuro y la vida de la humanidad y hay fuerzas con nosotros luchando por afirmar la vida contra la muerte muchas gracias allá atrás él levantó la mano ¿qué más? ajá ajá yo no veo muy bien pero alguien allá levantó la mano ajá ¿qué? y por acá tenemos tres participaciones entendiendo que ya los que tenían que hablar bastante hablaron y nosotros no ajá y después viene Juan Carlos después de la señora cuatro personas ajá ¿la primera? ¿tú? el patinetero ay disculpe de gracias pero el patinetero ¿sí? ¿sí? sí el patinetero buenas tardes los quería saludar en lengua caribana Ana Karina Rote a Unicom Paparoto Mantoro y Totomanto esta tierra es nuestra nadie se rinde solo nosotros somos gente era lo que le decía Agua de Calpuro y Tiguno a la tribu de Romalma cuando se enfrentaban a los españoles como nos dijo Juan Carlos cuando se enfrentaban a Ponce de León cuando se enfrentaron a Digo de Gozada que devastaron África y colonizaron y vinieron a intentar en esa primera independencia colonizarnos y bueno lamentablemente porque el puro no lo logró pero estamos nosotros que somos los hijos los nietos y la descendencia de todas esas herejes de todos esos caciques de toda esa resistencia que han intentado durante siglos vencer y que no lo han logrado yo escuché tengo unos cuantos yo estudio artes artes audiovisuales yo vengo de un arte una universidad fundada en revolución y que por lo menos el área audiovisual la fundamos los propios estudiantes y a través del audiovisual bueno logré de alguna manera comenzar mi proceso de colonización cuando hablaba de compañero de Chile había un documentalista ¿de Puerto Rico? no, no cuando hablaba de Chile cuando usted hablaba de Chile no, usted es puertorriqueño obviamente yo a Puerto Rico Libre también además es nuestro americano cuando el profesor Grofogel hablaba de Chile había documentalistas que en el mismo momento de la coyuntura económica y del boicot se encargaban de darle a entender a la sociedad que efectivamente había una injerencia extranjera quizás lamentablemente en esos 70 bueno no se creyó tanto en la postura porque también venía alienación alterna y no creían en que la matriz era tal cual y le mataron al presidente electo yo vengo vengo estudiando a Enrique Dussel y a usted profe desde hace un más o menos tiempo gracias a que nuestro presidente y pedagogo principal democratizó el conocimiento a través de las ferias del libro entre otras entre otras cosas como las universidades que fundó yo escuché los programas que usted le dio a Pérez Pirela estos cuatro programas en este año y el que hizo hace unos días ya aquí en Caracas y súper de verdad súper valioso todo ese análisis porque las grandes matrices de información lo que hacen es confundirnos las marcas lo que hacen es vender sus productos a toda costa la música que nos tiene contaminados que lamentablemente no tenemos párpados en los oídos que todas las camioneticas que esa payola que se pone en la radio nos anula nuestra vasta riqueza cultural musical que hay en estos pueblos de Latinoamérica inclusive lo discutimos con los militantes de base de repente dentro del feminismo etcétera etcétera una mujer no se empodera de repente porque escucha reggaetón y baile sola como dice el cantante una mujer se empodera en Latinoamérica en dado caso bueno buscando todas esas artistas todas esas mujeres todos esos hombres que se han encargado de promover ese pensamiento emancipador no fue fortuito que el comandante Chávez llegara y fuese quien fuese con esos niveles de sensibilidad hay otros pedagogos populares que hemos tenido desde la época de la colonia muchísimos Simón Rodríguez bueno el maestro del libertador pero también teníamos Alí Primera Alí Primera me cuentan y he escuchado que lo señalaban porque supuestamente él usaba Blue Jean él decía bueno si yo uso Blue Jean pero lo que está dentro del Blue Jean es bien venezolano hablando en este caso de sus cojones y de sus ideas y su identidad si adicionalmente a lo que escuché de usted con el pana Pérez Pirela que me alegra bastante es esto que usted trae ahorita con relación a lo hierofánico a esa conexión con lo divino que efectivamente es lo único que nos va a poder superar toda esta debata que estamos viviendo simplemente bueno quería agradecerles a los tres a las tres y a los tres por estar aquí seguimos dando la lucha más que pregunta bueno siempre van a haber inquietudes pero bueno nosotros estamos tratando de la praxis desde cada trinchera cada uno de nosotros como individuo como colectivo y como comunidad de levantar esas banderas yo vengo de una parroquia donde están los monumentos a la patria los próceres el paseo de la nacionalidad y la zona se llama los símbolos por los símbolos patrios entonces nosotros nuestra bandera desde esta parroquia es tratar de enaltecer todos esos símbolos toda esa gesta que no solamente viene desde la época del Simón Bolívar sino efectivamente muchísima sangre de negros y de indígenas que han corrido por estas tierras Eduardo Galeano dice en uno de sus libros que desde acá a Europa se puede construir un puente de oro con todo el oro que nos robaron dos puentes de plata y tres puentes de esclavos más de 90 millones decía el compañero Juan Carlos entonces bueno los que quedamos aquí que somos los sobrevivientes de esa de esa avia yala que nos dejaron nuestros antecesores estamos aquí asumimos el reto sabemos que también tenemos un pequeño Tío San y un pequeño Cristóbal Colón dentro pero estamos en esa lucha constante porque es una gran contradicción es un gran reto el que tenemos siendo el país más consumista prácticamente o el más rentista de toda Latinoamérica a la vez también tenemos esa responsabilidad de defender lo que es la libertad que muchas veces nosotros los caraqueños no nos lo cuestionamos en la profundidad que veríamos porque de aquí salieron los libertadores de toda Latinoamérica inclusive del mundo Francisco de Miranda por ejemplo entonces bueno muchísimas gracias a ustedes seguimos la lucha esperemos que nos volvamos a ver en otros espacios y seguir aprendiendo en el colectivo como decía señor Rodríguez aprender haciendo muchas gracias y Chávez vive buenas tardes muy agradecido este por lo que uno puede este aprender y asimilar cada día o sea nunca se deja de aprender yo estaba ya sentadita y y me devolvía el miércoles pasado y venía y me veía me devolvía en la comunidad y regresaba y yo decía de verdad es tarea es una tarea fuerte pero no es una tarea difícil imposible menos porque como yo decía el miércoles los españoles allá celebraron que vinieron a traernos enfermedad a robarnos a pisarnos pero Huaycaipuro no se los presento fácil yo vengo del pueblo de Vanuta que lleva el nombre de uno de los hijos de Huaycaipuro y les comentaba a mis compañeros el día miércoles que mi sobrinita nieta le habían echado el cuento de la el descubrimiento y entonces como uno debe respetar a los padres le digo y tus padres te han hablado de eso tiene cuatro añitos ¿no? yo le dije bueno cuando crezcas un poquito más te echo bien el cuento te hablo bien de la historia y la mamá se reía porque si vinieron en tres naves yo le digo si y que nos trajeron ella se quedó viendo así y sonreió yo le digo mira nos trajeron enfermedades a nuestros abuelitos mira los mataron y puedes contar con tus manos contar con tus manos y no vas a terminar de contar porque es allí o sea yo estoy allí sentada ya yo voy de paso ya llego a 62 años pero me gusta la juventud que está aquí porque son ellos junto con lo que nos queda a nosotros de vida que podemos hacer un cambio ¿por qué? porque nos queremos descolonizarnos el día de la resistencia indígena nuestro presidente Nicolás Maduro lo declaró también día de descolonización pero es que lo vemos aquí o sea lo vemos aquí ella me hablaba de tía dame un dólar para comprarme algo yo le decía ¿y por qué dólar? ¿cuál es la moneda venezolana? me dijo el bolívar le digo entonces pídeme bolívares no me pidas dólares porque aquí mandamos somos los venezolanos y es el bolívar entonces yo a ella le hablo así y le hablo mucho de Venezuela y le hablo de Chávez porque los niños tenemos que sembrar que hay un hombre que no lo puso Dios yo soy cristiana evangélica y nosotros así como el señor decía que que a Fidel se la anunciaban sus chamanes a nosotros Dios nos reveló que venía un hombre enviado por él que venía con una boina roja muchos creyendo que porque siempre han querido meternos miedo como con el comunismo ¿sí? que el comunismo era malo que el comunismo perseguía a los cristianos y simplemente me acuerdo que esa anciana nos dijo oremos oremos y cuando Chávez llegó que tiró aquel aquella misión de Robinson que muchos muchos de nosotros salieron a a enseñar a leer a escribir en mi iglesia había gente que no sabía leer y escribir esos viejitos y yo puedo testificar como se abrieron sus ojos a esa luz que era leer y hoy en día ellos los que están vivos agradecen eso ¿no? ellos dicen por eso es que los viejos están que son los primeros que salen a votar ahí son los primeros que dan la cara porque se vieron o sea fueron visibilizados por el comandante esta juventud que está aquí amemos lo nuestro yo le decía el domingo a mis sobrinos por una situación X que pasó oye amemos lo nuestro nosotros no tenemos la este la dimensión de cuán valioso es la tierra donde Dios nos permitió nacer Venezuela es el mejor país del mundo con perdón dedos los que están presentes aquí pero es el mejor país del mundo la mejor gente mire la mejor gente yo considero que la venezolana porque usted sabe todo lo que nosotros hemos llevado y seguimos llevando y mire estamos aquí en pie en pie yo me maravillaba que ha venido tantas cosas que nos han echado y yo siempre le he dicho a Dios y nunca me acosté sin comer nunca me ah que no había la famosa harina pan pero había bastante yuca huyama o cumo y aprendimos a hacer yuca arepas de 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 eso entonces mire amémonos tenemos que aprender a vivir en común unión que mi interés sea su interés porque cuando es el mismo interés no nos daña más bien nos multiplica nos fortalece y muchas gracias porque es los conocimientos quedan allí para ser transmitidos a otros muchas gracias buenas tardes escuchame bien bueno estimados camaradas buenas tardes todos aquí todos hablaron de de que Venezuela Venezuela es el país más rico y más bueno que hay en este mundo empezando por allí vamos a empezar por allí lo mejor que ha habido porque tenemos el país después de marcargo sí señor escuchemos lo que le voy a decir tan bueno que ha sido Venezuela que Colombia es colombo venezolano es el hermano de Venezuela en el 1806 Cipriano Castro anunció que Estados Unidos era Estados Unidos de Venezuela hasta la plata salía Estados Unidos de Venezuela lo ha ayudado en todo y Colombia siempre echándole peste a Venezuela que es el país hermano entonces hay que decir que somos mal por allá no por aquí sino de aquí se sigue apoyando y se le sigue dando y ella destruyendo Venezuela un embajador de Colombia habló con uno de Estados Unidos y le dice ¿cómo tú veas Venezuela para acá para los bienes que tiene Venezuela aquí Venezuela no puede estar tranquila en ningún momento porque Venezuela tiene la riqueza y Estados Unidos está quedando ya en la carraplana le debe 62 veces su producción a China China lo divulgó por sus redes y luego a comunicar no sé si ustedes lo vieron 62 veces su producción se la debe a China entonces el pobre Venezuela está que le da a todos ellos y todo el tiempo Venezuela lo tienen en punto de lanzamiento es el mejor país la riqueza está aquí en Venezuela porque tenemos el petróleo la bolsita el diamante el oro todo está aquí las aguas todas están aquí y todas pero aquí se ha ido una cantidad emigrando de Venezuela y ahorrando mal de Venezuela y por allá se ha muerto una cantidad que están matando Estados Unidos está matando gente venezolana que no lo dejan llegar ahora está en en otros países y tampoco los quieren y nosotros no nos vamos de aquí de Venezuela porque somos la punta de lanza de cuidar a Venezuela así lo dijo el Chávez hay que van a venir aquí no yo creo que aquí todo el mundo sabe ya que Venezuela hay que protegerla y está protegida por nosotros mismos y tenemos que protegerla yo soy también un anciano tengo 80 años entonces ¿qué quiere decir esto? aquí ya todo el mundo tiene que estar preparado porque deben de saber que Chávez lo dijo claramente no debe olvidarse nunca las palabras de Chávez Chávez le dijo un soldado cuando quiso formar esta patria grande Chávez ¿por qué no no dejas y hacen un comité? y Chávez le dijo que es un partido y ese partido está aquí Partido Socialista Unido de Venezuela ¿verdad? entonces quiere decir los comités tumbaron a Allende donde tenía beca tenía carne de la patria donde tenía todo y aquí lo tiene igual así que usted oye las mujeres principalmente aquí en Venezuela bueno son lo mejor que hay las leyes las apoyan ahorita y todos lo tienen porque anteriormente una mujer se casaba y había una ley que llamaba la ley de las 12 tablas que venía desde allá desde el estranguero para acá aquella mujer que se enamoraba de otro dejando al esposo el esposo tiene derecho a agarrarla por los pies y meterle un tambor de agua y agarrarla hoy aquí hoy aquí en Venezuela no se ha usado eso si es que esa ley de las 12 tablas ahora aquí en Venezuela no, aquí en Venezuela no es eso lo tenían para allá en Aruba para aquel lado aquí en Venezuela no existe aquí en Venezuela tenemos una constitución que es participativa protagónica multietnica en un estado de justicia descentralizada para la educación y el trabajo entonces nosotros estamos aquí en Venezuela y somos venezolanos el que se deje engañar ahorita con este caso pues está en Ecuador están unos niños venezolanos estudiando y le preguntaron allá el profesor la maestra a los niños de quien descubrió la América aquí en Venezuela y dijo al muchacho que había sido Cristóbal Colón vino acá y dice allá dijeron ellos que era Bolívar los niños le dicen que aquí dice que fue Simón Bolívar y fue Simón Bolívar entonces allá le dicen estos niños venezolanos son brutos cómo van a decir que Bolívar se descubrió eso fue Cristóbal Colón que había un guarro aquí y se llevó la cosa y eso que allá Ecuador es uno de los países que lo libertó Bolívar fueron cinco países libertados por Bolívar y como un ecuatoriano va a decirle a ese niño que es bruto de que ellos también son venezolanos que son libertados por ese mismo libertado entonces camarada todo el venezolano que está aquí debe estar claro que esto es una patria que nosotros hemos luchado murió Chávez y quedamos todos en este país y debemos cuidarlos no irnos de aquí para ninguna parte ni está cogiendo para acá que no tenemos una buena una vivienda no tenemos yo ando migrando pero una vivienda no es nada más esto porque cuando lleguen de allá a tomar esto que quieran tomarlo nosotros tenemos que estar preparados ya estamos preparados ya en las condiciones mías que soy un viejito ya pero estoy preparado también ¿por qué? porque aparte de eso soy un sargento de milicia y soy un abogado de esta patria que no sabía leer no sabía escribir nada pero aprendí con esas grandes misiones que vinieron y de allí imparto a tener estas condiciones que hoy puedo hablar donde me pare puedo entrar donde no entraba nunca puedo entrarlo ahora gracias a mi Dios y gracias ajá faltaba uno ¿quién era que faltaba? ajá venía la compañera Juan Carlos y Sánchez otra compañera bueno siempre hay algo importante que decir así sea una tontería agradecida por esa información esta mañana no veía la posibilidad de estar aquí y decía no importa un tema más que se yo bueno tengo que trabajar pero el tema está muy bueno y es bueno para nosotros que estamos intentando hacer un cambio en nuestra vida porque aquí se dieron dos temas muy importantes salir del individualismo a ser comuna desde lo espiritual una de las virtudes que tiene Venezuela es que somos gente de fe independientemente hace poquito se levantó una señora y habló que es cristiana evangélica yo soy cristiana católica con años dando catequesis y todo lo demás y brindo la posibilidad de que aquí haya de todo un poquito y celebro que se nos refuerce el tema del espiritualismo porque una de las cosas que ha debilitado quizás estos procesos es la pérdida de fe hemos perdido eso hemos perdido el entusiasmo y las ganas de porque hemos perdido y disculpen nuevamente la palabra ese deseo de creer creer en algo y más allá de creer en Dios como esa fuerza ese ese evaluarte en nuestra vida es creer en nosotros mismos cuando digo creer en nosotros mismos no estoy hablando del individualismo pienso que al creer en mí estoy creyendo en todos ustedes y si nosotros queremos formar una comuna queremos integrarnos queremos llegar no hacer una suma eso me va a quedar creer ¿ok? este incluso para mi trabajo me llevo esa frase de ustedes si creemos en uno mismo estamos y conformamos grupos estamos hablando de sumas queremos formar comunas entonces aquí estamos cambiando nuestras propias vidas desde esos dos factores ¿por qué? porque a la hora de que tengamos nuestra vivienda que es el factor común de todos vamos a tener un día a día en conjunto y si lo vamos construyendo no es la primera vez que lo digo desde esta visión lo vamos a hacer muy bien lo vamos a hacer muy bien porque y es una de las cosas que celebro hoy que vamos a ser un equipo de trabajo que vamos a ser vecinos que vamos a ser compañeros solidarios y formados oye está buenísima esta idea de la formación y que puedan venir otras personas ay 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 a darnos este tipo de información sería genial porque nosotros estamos llamados a ser la mejor comuna la mejor organización que pueda tener el campeonato de Pionero y espero que así sea de mi parte espero dar lo mejor muchísimas gracias y que Dios los bendiga tenía la cubanidad exaltada pero me daba ahí como bastante coñazo porque se me va bueno miren este coño yo voy a partir de lo que decía la compañera penúltima de la exhortación del comandante Chávez porque bueno si recordar al comandante Chávez recordamos al comandante Chávez entonces con ello recuerdo al comandante Chávez y que no estaré el comandante Chávez y se lo fue el comandante Chávez y yo a esa sí no me la cargo porque el comandante Chávez está conmigo y está en batalla y en la medida que yo batallo yo solo no yo con todos los que batallamos bueno está ahí con nosotros y está vivo y yo ando con un yoriqueadero y siempre estamos exhortando a la gente que se dé la yoriqueadera que le abandone el luto de Chávez y que ponga a Chávez que llame otra vez a Chávez a su vida y se ponga a batallar Chávez nos dejó como cuatro tareitas cuatro tareitas ahí puntualizadas la primera tarea que nos dejó no no eso las dijo él o las dice él no las dijo porque además Chávez siempre aparece hablando hoy es como o sea videos de antes hablando hoy y uno dice pero es como si hablara hoy o sea cada vez es más es como más pertinente cada vez cada vez es más actual claro porque como hablaba tan para el futuro porque el comandante Chávez vino a mostrarnos el futuro entonces en la medida que nos vamos acercando a ese futuro oye vamos entendiendo como mil vainas que no entendíamos antes yo siempre digo que cuando nosotros nos reunimos con el comandante Chávez en el año 2012 él entendía más lo que nosotros queríamos decir de lo que nosotros entendíamos de lo que hacíamos entonces bueno cada vez que uno se va como acercando al futuro entonces lo va entendiendo más y dice coño ya entiendo que carajo quería decir contra el vaina entonces bueno nos deja nos exhorta a cuatro tareas la primera tarea es dirigir los destinos de esta patria junto a Nicolás Maduro esa no va a hacer todo o sea dirigir los destinos de la patria junto a Nicolás Maduro ni él va a asumir ni nosotros tampoco eso tiene que empezar a funcionar o sea aquí hay que mandar obedeciendo aquí hay que gobernar obedeciendo y obedecer mandando o demandando y obedecer demandando entonces si nosotros no asumimos que nosotros somos Chávez Chávez vinimos allá entonces lo recordamos aquel cuatro de octubre cuatro o tres tres de octubre día de San Francisco así allá mojándose diciendo ¿cuándo? 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 si San Francisco es el tres pero el cordonazo fue el cuatro y entonces lo recordamos ay que grande que gigante cayendo en la lluvia y tal ¿qué nos está diciendo? ya yo no soy yo yo me siento encarnado en ustedes y nosotros nunca nos hemos sentido encarnados que esa encarnación fuera ¿verdad? entonces Chávez está de brazos cruzados así obstinado con nosotros y con Nicolás porque ni él está dirigiendo los destinos de esta patria junto al pueblo como él se lo dijo ni nosotros no lo hemos creído eso de que Chávez está encarnado en nosotros lo está obstinado obstinadísimo esta porque coño vean que yo dejo la vaina clara dicha la vaina clara y el caráter no me paran vuelvo entonces bueno quedamos oye Nicolás ¿qué es esto? y nosotros ¿qué? cuando nosotros asumimos la encarnación lo le hemos asumido asumamos pero de una vez y seamos Chávez y dirigimos y dirigamos los destinos de esta patria definitivamente ah bueno con Nicolás con Nicolás solo Nicolás puede entender eso ¿eh? por eso está ahí van a empezar a meternos chismes en la cabeza yo después voy a decir algunas cosas sobre la fila no estoy de acuerdo con lo que le digo acá van a empezar a ver no ya Nicolás no es ya no 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 es con Nicolás pero junto al pueblo dirigiendo los destinos de la patria coño pero si nosotros no asumimos la encarnación Chávez va a seguir ostinado dándonos palazos por esa cabeza para que aprendamos algo en esta vida nos va a seguir lloviendo ah mira nos va a seguir lloviendo a cántaro hasta que nos caiga la locha coño ¿qué fue lo que dijo Chávez? ¿no? ¿qué fue lo que dijo Chávez hace 10 años? esa es la primera tarea que tenemos que asumir nosotros y nosotros porque solo somos Chávez en multitud en colectivo en unidad cada quien egoísta tiene su lombriz Chávez no es egoísmo Chávez no es individualismo Chávez es unidad unidad yo me acuerdo unidad 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 no arrancó con esa cuando allá nos dijo voten por Nicolás Maduro la unidad la unidad el 8 de diciembre la unidad solo somos Chávez en unidad y después voy a hablar del unidad la segunda tarea un ratito la segunda tarea que nos dejó ah bueno construir la Colombia de Bolívar la que vio Bolívar la unidad el pueblo venezolano colombiano ecuatoriano boliviano peruano panameño esa es la otra tarea hacer realidad y concretar la visión que tenía el libertador Simón Bolívar en el discurso de angostura para ser el la luz del mundo así que dejémonos del regionalismo pendejo ay no que los colombianos es aquello entonces los colombianos no que los venezolanos es esto no vale eso eso es para quebrantar la unidad nosotros somos un solo pueblo carajo y tenemos que entenderlo y asumirlo así y déjale que me cuento a los que nos meten chismes y nos dicen no no es que no son iguales no no y la xenofobia y la vaina entre nosotros somos un solo pueblo eso y construir la unidad continental el aviayala la profecía de nuestros ancestros de la aviayala esa es la tercera tarea y la cuarta tarea que a mi me parece la más importante la más trascendental la más fundamental porque sin esa no va a haber nada no va a haber nada de los demás es salvar la vida sobre el planeta tierra el comandante Chávez en Copenhague en la cumbre del cambio climático dijo digo estas palabras que hoy siguen resonando yo exhorto a los gobiernos y a los pueblos del mundo a salvar la humanidad a salvar la vida sobre el planeta tierra esa es la tarea fundamental porque si ojo nosotros podemos querer construir dirigir los destinos de la patria y gobernar la vaina y tal y ser alcalde gobernadores y presidentes ojo entonces construir la unidad latinoamericana y activamos la celada y la vaina y la corona pero si nosotros reconstruir los lazos con Colombia y volver a reconstruir la hermandad entre nuestros pueblos que hay que reconstruirla que bastante no joda es coñetado nosotros deberíamos estar peleando con nuestros hermanos colombianos ahorita en Colombia para que Petro no se tuerza que ya se está ya se está torciendo ya le están echando coñazo a la gente otra vez a los campesinos a los indígenas a la gente de la comunidad ya está echando coñazo ya está trabajando para así otra vez nosotros no vamos a poder hacer nada de eso si estamos muertos si estamos muertos sin vida necesitamos vivir vivir que haya vida pues entonces a mí me parece que nosotros esa es la tarea más trascendental salvar la vida sobre el planeta ahora y uno dice perca que bola que pelugo no no es nada pelugo no es nada pelugo es solo cuestión de recordar solo se trata de recordar más nada recordar algo que ha sido intencionalmente borrado en nuestra memoria desde hace miles de años no es de ahora hacernos olvidar la forma ancestral de vida comunitaria de los seres humanos esa operación no empezó en 1212 en la batalla de Navas de Tolosa ahí no empezó esa 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 ese borrano en la memoria empezó mucho antes ¿no? entonces tú dices no peluísimos no peluísimos no y ahí es donde meto entonces el debate de hoy la en la búsqueda por la construcción de una comunidad de vida realmente una comunidad para la reproducción de la vida que es lo que nosotros estamos haciendo acá en esa medida estamos salvando la vida sobre el planeta tierra ahora lo que pasa es que bueno tenemos que profundizar una comunidad de vida no es solamente una comunidad de vida de seres humanos porque hay otros seres vivos y entonces están las maticas y están los animalitos y los pollitos y los gaticos aquí tenemos una comunidad de vida aquí la gente lo puede contar aquí los bueno por allá ando un perro creo no sé si se metió allá y se metió aquí un saltamonte y bueno de repente se metió un gato todo eso es parte de la comunidad las gallinas las gallinas están allá afuera y los pollos brincando para allá todo eso forma parte de la comunidad en la asamblea de esta comunidad donde están los compañeros Freddy no sé cualquiera de ellos por allá está Freddy se discute que si el perro tal se metió y se cagó con no sé qué se comió la gallina de fulanito eso se discute aquí o sea aquí hay otros seres vivos no humanos que forman parte de la comunidad claro no son beligerantes ve ahí hay limitaciones ellos tienen que empezar no es que son tienen que ser beligerantes o sea tienen que participar en la toma de decisiones pero como nosotros no sabemos escucharlos la vaina que dice porque a los que se nos olvidó escuchar fue a nosotros no a ellos bastante atentos que ellos están de todas las cosas que pasan en la comunidad somos nosotros los despistados como es que dice la séptima sur lo extraviado somos nosotros los extraviados nosotros somos los que estamos ah no nosotros nos sentimos estamos ubicadísimos más perdidos que el hijo de Inver como decimos en Maracucho el hijo del Inver ¿ustedes no saben qué se cuesta? Inver Inver el piloto de avión que se le perdió el hijo nunca apareció entonces los Maracuchos que no pelamos una tenemos un dicho los Maracuchos no después se venezolanizó pero primero primero regional todo lo original viene de allá el resto no importa el resto no importa del puente para acá el nacimiento para acá ¿de verdad que no vamos a Sacama? ah entonces ah bueno nosotros somos los que estamos ahí despistados que creemos estamos más perdidos que el hijo del Inver entonces bueno y también claro otra parte que tiene que formar parte de la comunidad lo decían lo decía creo que Ramón lo decía Katia no sé si también lo decía Karina los ancestros son parte de esta comunidad aquí se le rinde tributo a una fundadora de esta comunidad a Mercedes que siempre se le hace un homenaje y bueno los ancestros a Cruzito bueno son gente que bueno no está en este plano físico pero está con nosotros porque Mercedes es la promotora de este campamento o sea la gran promotora de esto que sucede aquí en este terreno fue Mercedes la mamá de una compañera que creo que todavía está por ahí no sé o Marina si todavía está por ahí es que me quité los lentes porque no veo de cerca con lentes entonces después no leo bueno esa es la comunidad de vida pues ahí para reproducir la vida todo eso ahora eso va en contra de toda la subjetividad que no quiera se cree que no nada de vivir en comunidad mire usted solito no jode en su intimidad con su esfuerzo con su egoísmo con su individualidad usted solo se salva oye usted no vaya usted no le usted no ni se preocupe por el otro el otro mire eso olvídese de eso esa gente que está ya en el Darién muriendo por miles quien les manda quien les manda están confundidos ven quien les manda pues que habrán hecho quizás seguro se portaron malísimos o los que están ahorita en México miles de venezolanos y venezolanas en México atrapados pasando frío los niños no tienen que tomar leche que tomar ah no pero nos paramos aquí decimos ah no quien les manda no digo para que tengamos cuidado con lo que decimos claro hay gente no tiene que aprovechar cuando hay gente cuando no hay gente no hay que ir en contra de toda esa subjetividad y esa religión esa religión porque es una religión que nos hace creer que solo nosotros podemos salvar no solo pues y yo no tengo que ver con y mi salvación no tiene absolutamente nada que ver con el otro el otro que se joda que se vaya para el infierno yo soy el que va para el cielo porque yo no joda yo soy el que mira todos los mandamientos los cumplo las vainas rindo el tributo vengo para el templo toda la vaina yo soy perfecto eso no es eso no es la idea esta del emprendedor del carajarreto del eficiente el esclavo que se auto explota pues esa ideología que nos quiere convencer que solo nos salvamos contra esa tenemos que ir porque tenemos que entender que solo no nos salvamos solo nos quedamos solos y nos morimos punto porque si cada quien se queda solo encerrado en su casa sin ver al otro simplemente se muere y saben que se muere de tristeza porque es imposible que exista el amor sin el otro quien vas a amar a ti mismo te vas a que te vas a ver el ombligo digo yo si te amo ombligo los maracuchos tenemos algo de eso pero pero somos muy familiares cuando estamos en familia nos sentimos felices con los ancestros y recordando a las abuelas a los bisabuelos y fulanito y menganito y donde estas y tal vos sabéis que estas por allá así nos sentimos felices no solo los maracuchos todos los seres humanos ah no nos quieren convencer mira la literatura más vendida en el mundo Ramón tú lo debes saber que tú eres librero es la de autoayuda autorealización auto 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 es la autosalvación pues no yo solo da yo con Dios individualmente me salvé no es un falso mito que nos impusieron hace muchos siglos con la cristianidad la cristianidad fue la que inventó eso porque en la tradición semita en la tradición musulmana en la tradición cristiana originaria yo me salvo con el otro o sea eso que tú hablabas de la dignidad del pobre del esclavo o sea ¿cómo se va a salvar el pobre cómo va a salvar su dignidad el pobre y el esclavizado con el otro o sea ¿quién dijo que los esclavos se liberan solitos? no, yo solo ya, yo fui te liberas en colectivo la liberación de la opresión de la dominación es solo posible en colectivo bueno yo soy del barrio y yo me considero más girar también pero eso no afecta cuando uno quiere traerse lo bueno del barrio el sancocho la sopa el compartir el bingo hasta el chisme es bueno ¿qué? ¿tiene su función? claro es sabroso lo que pasa es que hay que saberlo interpretar ¿no? y llevarlo ¿no? a gente que le da le da pues uno no puede no puede caerse a coja porque a veces nos caemos a coja y damos hablamos yo hablo desde la práctica yo vengo de un barrio hemos construido comunidad en el movimiento y es 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 una diferencia abismar entre vivir en una residencia donde yo vivía que supuestamente eran puro chavista gente que estaba con la revolución y fíjense un día porque era el conseje lo que es conseje nosotros llamamos trabajadores de residencia un día me sacaron ahí está Nelly y yo decía pero yo no entiendo esto me entiendo y violaron vulneraron todo mi derecho todo todo y dije bueno me encontré con esta gente y dije ahí es el espacio donde yo quiero construir una comunidad distinta para vivir con la gente con las diferencias con las peleas pero en estos momentos para nosotros se nos está poniendo la cosa como difícil porque es que el comandante Chávez si era muy pedagógico y nos enseñó nos abrió los ojos y los oídos entendimos que teníamos que escuchar ver y hablar nos hizo visibles ¿ya? pero también los medios hegemónicos han venido dañando duro socavando el amor entre nosotros mismos ¿entiendes? es difícil tener compañeros y de una u otra manera verlos que somos revolucionarios en algún momento se pierde se confunde y duda de la lucha de lo que estamos haciendo porque lo que estamos haciendo es vivir luchar y vivir y resistir como es nuestro presidente Nicolás Maduro al cual le pido un gran aplauso porque presidente el presidente Nicolás Maduro cuando llegó sabía o entendía más o menos el papel difícil que le iba a tocar y desde la campaña que se hizo en ese poco tiempo él dijo que venía a poner una bandera blanca por la paz porque ya entendía lo que venía en ese momento nosotros hasta con Sina hicimos Nicolás el hombre de la paz pero de la paz pasa la resistencia y bueno nada si hay momentos de desconexión con el pueblo que eso es lo que no debemos nosotros evadir tenemos que buscar la conexión porque ese acercamiento que va a ayudar a que esta revolución bolivariana además yo decía Caracas la sucursal del cielo hay una canción llanera que dice porque al mirar a la sucursal del cielo Caracas de mis sueños capitales de mi país Caracas la sucursal del cielo y aquí hay mucho inquilicio venimos de todos lados somos llaneros maracuchos orientales comemos chipichipi podemos petareños entonces bueno nada en ese hacer con el presidente maduro hay que buscar el momento más propicio para nosotros volver a reavivar la lucha junta junta no individual y nosotros desde los urbanismos desde los campamentos lo que hacemos es trabajar sobre los procesos que se hicieron con nuestro comandante Chávez y que lleva nuestro presidente Nicolás Maduro fortalecer los espacios pero como decías la canalla mediática ha venido socavando y es preocupante porque a veces nos hablamos y por cualquier fisura cualquier cosita ocasiona una explosión y eso si es dañino porque no entendemos y no ponemos la diferencia por encima de la vida y de la patria entonces nosotros estamos en ese quehacer de construir juntos de vivir juntos de luchar juntos y yo estuve en Bolivia y un día con esta anécdota yo no sé si ah tú estuviste en Bolivia también Sandra un día fuimos para allá porque la transculturización yo cierro con esto es tan difícil la transculturización occidental que nos puso a ver por ahí viene Halloween estos días las fiestas esas que celebran y tienen más que cualquier cosa cultural nuestra entonces nosotros estuvimos en Bolivia ahí un rato y resulta que los compañeros bolivianos son muy amantes de la tierra de la Pachamama de sus rituales y todas esas cosas incluso de la naturaleza y nos tocó ir con una gente que lo que o sea tomaban puro jugo agua nada de refresco tenían su ¿cómo se llama? aviso donde decían con cuántos litros de agua se hace un refresco y tal el daño que hacía ¿no? y fíjense nosotros tuvimos un mes y pico y un día no conseguíamos como la comida que se pareciera a la nuestra porque allá le echan coca o sea al niño al niño como aquí el cilantro así entonces uno comía coca en todos lados ¿no? y vacaba coca y dale para adelante con esa coca porque el frío es duro ¿no? entonces andamos buscando algo de comer que se pareciera a lo nuestro y yo le decía el sipis conseguimos sipis sipis una cosa así que carne molida con pasta ¿no? y bueno nos encantó y le echamos un queso porque ellos no le echaban queso y están todos tomando jugo y es un compañero nuestro por eso que también lo vio y dice bueno aquí uno tiene que nacer de nuevo para que no esté corrompido y resulta que llega un compañero y dice no ya va yo estoy cansado de tomar jugo yo quiero una coca cola ¿ves? o sea el tema de la transculturización este tema tan duro que nos pusieron a hacer lo que ellos pensaban y decidían y que nosotros consumiéramos es difícil ahora lo que hacen guerra y lo que tienen el poder son los grandes medios de comunicación y el tema nosotros estamos en guerra el mundo entero debe darse cuenta contra los medios de comunicación hegemónicos del capital porque ese es el enemigo porque hablamos del imperio norteamericano que nos tiene acosados pero también reflexionemos porque China es un imperio y no no yo lo digo porque se construyen cada día se contamina más el planeta entonces eso son cosas que uno piensa yo digo lo que pienso porque para eso estoy y China me dio voz y me hizo visible y no voy a dejar a lo mejor estaré confundido estaré errado pero eso es muchas gracias por tu salario gracias sabemos que los compañeros dentro de poco va a haber un taller aquí también aparte pero hay compañeros que se están retirando viene Business y después Feliz tarde Muchas gracias a los compañeros Excelente su Su palabra A veces cuando uno A mi me agrada quedarme a veces de última No para Copiarme de nadie Sino porque me agrada oír Como la expresión de cada quien Para ver entonces Que Se está yendo bien Que Es lo que es más asertivo Compartir hacia nuestros compañeros Lo que habló la chica Del individualismo Pienso que es una de las cosas Que de primerito deberíamos agarrar ¿Sabes? Porque el individualismo que nos han metido en siglos Y en años Y en siglos y más siglos Es justamente lo que nos Denle atención por favor Este Bueno lo que nos friega A nivel mundial No es nada más aquí Porque para que no nos sintamos A lo mejor más Decaídos Eso es mundial Pero nosotros aquí tenemos Una gran ventaja Que nosotros Aquí convergen Todas las religiones Del mundo Y eso Podemos agarrar un poquito De cada religión Y eso nos sirve mucho Para nuestra propia esencia Para esa fortaleza Que somos realmente nosotros Como espíritu Como alma Como divinidad ¿Sabes? Y entonces ¿Qué es lo único? Que ahorita debemos concientizar Que esa divinidad Que somos Juntarla Y somos poderosos Eso no importa Que esté ocurriendo Lo que esté ocurriendo En el mundo entero Y que vengan Los tiempos difíciles Porque es que Tiempos difíciles Hemos tenido Todo el tiempo Eso es mentira Que ahorita Ni hace 500 ¿No? Entonces Este Pienso que no debemos Sentir ese Como ese miedito De De que Vienen tiempos difíciles Y tiempos peores No Tiempos difíciles Y peores Hemos tenido Todo el tiempo Lo que sí es Que sí es hora De que tomemos conciencia Que no podemos continuar Dejándonos No tener Esa Esa conciencia Amplia De ver Que El individualismo Es lo que nos Va a fregar más Lo que dice Juan Carlos Lastimosamente A veces Él quiere Darte O yo no entiendo a él Con todo eso Que él quiere decir Porque si eso Que él quiere decirnos Nosotros no le damos La atención Y no le damos La oportunidad De que él lo exprese Todo completo Como que no nos vamos A llevar siempre La idea completa De eso ¿Sabes? Entonces Es conveniente Que Tomemos un poco De más conciencia En eso Bueno Ahorita Mucha gente Se está yendo Por la hora Por la lluvia Por la cosa El metro Aquí todo eso Se pone medio complicado Ya hasta ahora Y estamos Como que en la mitad De la ciudad Y uno corre para allá Y uno corre para acá Este Pero las palabras Que dijo esta nena Que nosotros Debemos Este Compartir Ese dar ¿Sabes? Eso es lo que Tenemos que meternos En nuestra cabeza Y en nuestro corazón Lo que tenemos Lo tenemos Es para darlo Porque aquí se dice Muy bien clarito Si naciste Para ¿Cómo es que dice la cosa? El que nació El que no nació Para servir ¿Cómo es que dice? Ayúdame El que no sirve ¿Cómo es? El que no nació Para servir El que no nace Para servir No sirve Bueno ¿Qué entienden? Eso busquémoslo Y grabémonoslo Porque si nosotros No servimos A nuestros hijos A nuestra esposa A nuestro enemigo ¿Y qué enemigo? Nosotros aquí No tenemos enemigos Hoy nos peleamos Nos insultamos Nos decimos cosas Y en nuestro corazón Ya después decimos Uy no le hubiera dicho eso Mañana le pido perdón O esto O si lo vuelvo a ver O está la oportunidad Nos volvemos a hablar Esa es nuestra esencia Nuestro corazón Es grande Es amplio Es hermoso Y bueno Sí lastimosamente Les tengo que volver a repetir Somos los mejores del mundo En corazón En espíritu En alma En las mujeres más bellas Que hay en el mundo O sea No voy a seguir por ese lado Porque Tendría que entonces Seguir diciendo Que somos los mejores del mundo Y sí Hay gente bella En todos los países del mundo Pero ese valor Esa fuerza Esa fuerza espiritual Que nosotros tenemos Bueno Si no somos los mejores del mundo Es porque todos los mejores del mundo Están aquí con nosotros En espíritu En alma En esencia ¿Sabes? Entonces Un breve compañera ¿Me da la luz por favor? Sí, sí Ya me da la luz Gracias 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 Ya casi buenas noches Mira Nosotros somos Mi hermanita y yo Dice Heredia Venimos de Amazonas ¿Verdad? De la Amazonas venezolana A escuchar A escuchar La séptima escuela De colonización Ya hemos hecho dos Y pues No es grato El tema Que es comunidad Viniendo de Amazonas Viniendo de Amazonas De los pueblos indígenas De la plaza Tienes que ir a la plaza En el liceo Allá están todos los indígenas Y me dice Bueno Yo no voy a ir Porque yo soy llano mami Yo no soy indígena Que vayan ellos ¿No? Entonces Para ir quitando De nuestro imaginario La palabra indígena Pero Viendo Lo que ustedes Están trabajando De comunidad Lo común Es verdad Lo que dice ella Debemos evitar Aquello que nos siembra La duda Porque la duda Va en contra De lo que es común Hay mucho que aprender De los pueblos originarios Hay mucho La comunidad Todavía En Amazonas Decimos la comunidad Ya no hay el barrio El sector La comunidad ¿Ok? Y pues De verdad Que estamos agradecidas Porque estamos aprendiendo De ustedes también De ustedes también Aprendiendo mucho Es verdad Hay que trabajar Es difícil Pero hay que trabajar Lo común Porque estamos Formados Para el individualismo Soy maestra también Y como maestra Nos meten Como decía Carlos Lando Que nosotros También formemos Para el individualismo Hay que meterle El ojo Al sistema educativo Que debemos Estar preparados Como dice El profesor Es verdad Hay un pueblo Preparado Hay un pueblo Consciente Formado Por ese gran pedagón Que fue Hugo Chávez Pero debemos Estar atentos Y a trabajar En las ciudades En Lo común Yo me asombraba En estos días Estábamos En un En un hospital Aquí en Caracas Y la gente Se quejaba Y hablaba Mal Porque Estaban Ahora Poniendo en Caracas Indios Ahora este gobierno Está poniendo Indios Por todos lados ¿Usted está viendo eso? ¿A dónde nos están llevando? Y mi hermano Y yo Nos quedamos así Que no descubran Que somos Amazonas Porque si no Esta gente Nos va a volver aquí Entonces Hay que trabajar Lo común Hay que afianzar Yo pienso Que uno de los medios La educación Yo estoy buscando Como maestra Como traducir Todo lo que ustedes hacen A ese pequeño espacio Que es la escuela ¿Cómo llevar Todo esto Que ustedes dicen De manera práctica A la gente? Porque Decía una de las compañeras Por aquí Los niños Debemos Decía a la señora Que ella le decía A su nieta Que los niños Debemos formar Entonces ¿Cómo aterrizar Toda esta teoría Que ustedes tienen? ¿Cómo aterrizar Todas estas cosas Tan buenas Que ustedes tienen? A la escuela A las jóvenes A la formación A formar conciencia ¿De qué? Desde lo común Para evitar Lo que decía ella La gran duda ¿Verdad que sí? Gracias Por eso Muchísimas gracias Yo voy a hacer Una propuesta acá Porque yo creo Como se está grabando Es importante Por lo menos Es muy importante Recoger Algunas Intervenciones De los compañeros Que creo que Es necesaria Porque esta escuela De descolonización No funciona Si no hay intercambio Ni ellos Están completamente Descolonizados Ni nosotros tampoco Ahí Ahí Comenzamos Bien Miren A mí me parece Grandioso este día Porque este día Los que hablaron Los que participaron Lo hicieron Por voluntad propia Cuando alguien Se levanta Y da su opinión Es Porque está Trabajando Su transformación Para los nuevos Y ese es un valor Fundamental Además Hay dos cositas Que son importantes Una Es que tenemos Que escucharnos Para construir Colectivamente Tenemos que Escucharnos Y tenemos Que hablar También Porque la gente Como tú lo decías De Amazonas Tiene que hablar Pero también De los Andes También De Maracaibo Hay mucha gente Que está callada Y nosotros Tenemos que Escucharlos Y escucharla Yo voy a poner Un ejemplo Para que ustedes vean Lo difícil Que es la transformación Nosotros nos fuimos A un autobús Con Carlos y yo Para Maracaibo 12 horas Nos fuimos A las 5 Tardó un poquitito Y arrancó A las 5 y media Llegamos 14 horas De viaje Y el viaje Fue Un autobús Se accidentó Pregúntame Por dónde No sé si Por Barquisimento Casi llegando ¿Por dónde? Arenales Arenales Se accidentó El autobús El autobús Que está aquí En donde íbamos nosotros Se paró Y duró Apoyando A unos compañeros Que quedaron Para dos horas Yo me calé Cada vez que bajaba Que había una parada Para ver si uno Orinaba Entonces cada vez que había una parada Me calaba una señora Que este autobús Se caló dos horas Y después Yo le decía ¿Qué antisolidarios somos? ¿A quién le puede afectar dos horas En una calle a medianoche Que nos quedamos? Mira Yo me sentía contenta Porque fuimos solidarios Bueno Nosotros estamos dejando De poner en práctica El amor a los otros Ya queda Como pura palabra Amándolos unos a los otros Ay Construyen comunidad Y a veces no nos recogemos Ni la silla Que está aquí O no es así Compañeros Nosotros trajimos a los compañeros Que estamos en proceso de formación A lo mejor me ven Lo pusimos ahí En función de la práctica Y siempre estamos aprendiendo Y es que ahora Es que tiene que comenzar La gran preocupación Por lo menos que yo tengo Es que estamos hablando De algo Que no se está viendo O le estamos hablando A quien no es O estamos escuchando A quien tampoco Entonces Tenemos que generar Espacio de debate Y si algo tenemos nosotros Es que lograr Hablarle al otro Y yo digo más Tenemos que aprender A predicar No cualquiera Que le abra al otro El otro lo escucha Porque es que a veces creemos Que porque Sortemos palabras O porque no las sabemos todas Hay gente que se levanta ¿No? Uno a veces se queda Con una hermosura Cuando ve a otros hablando ¿No? Y a lo mejor uno no habla Tan ordenadamente Como otros O con esa metodología Pero mire Es fundamental Que todo lo que hagamos Lo hagamos con el corazón Y el alma Esa es una vaina Que nadie ve Pero nosotros Se lo tenemos que mostrar Nosotros no podemos Seguir hablando Desde la nada Entonces A mí me parece Me gustaría que Para que quedara grabado Y nosotros Que tenemos un espacio De formación Los miércoles Estamos intentando De formar otro Quedamos con un compromiso Allá En Maracaibo Del 12 de De noviembre Hacer un espacio De formación Para los compañeros Allá Porque No Miren El pueblo Se está encontrando Y es tanto El encuentro Que no te está preguntando De qué religión eres De dónde Llegó el momento De encontrarnos Llegó el momento De la unidad Y como la unidad No se decreta Pero Yo creo Que se está viendo La necesidad De encontrarnos Eso Lo ve uno En el pueblo Entonces Yo creo que También queda eso Yo creo que Estos espacios De colonización No debería ser Tiene que haber Un feedback Tenemos que lograr Que la gente Quede conforme Por lo menos El siguiente día Es preferible Que la gente Vaya dos días Y se vaya Como que termine Me despeje esto Y me queda esto Y le dejamos Como un gusanito allí Que tenga cinco Cinco días Una persona Como sugerencia Y me disculpa Una La misma gente De siempre Que van Al colegio Y como que No le estamos Llegando realmente A la gente A mí me encantó De verdad Ve a todos Mis compañeros Y compañeras Ahí Se tenían que ir Porque se tenían que ir Porque si no No agarra el transporte Porque si no Le llueve Porque si no El rancho Se les moja Y esa es la realidad Que tenemos El pueblo Eso es lo que Quería decir No sé Sí Ok Yo celebro Que después De siete Años En este año Hayamos podido salir Del espacio De la escuela Para poder llegar A los espacios Donde se están gestando Procesos De organización Colectiva Y me parece Que es muy Que no es una casualidad Sino que Es una señal Que hayamos iniciado Este proceso De salir Este Del auditorio Y que el primer espacio Donde se esté dando Esta reflexión Sea justamente En pobladores Y pobladoras Y en la escuela Juan José Bautista Claro Entonces Pues yo lo que quiero Sobre todo Es agradecerles Porque Las enseñanzas Son de ida y vuelta O sea Esto no es Individual O sea Uno Aporta Lo que tiene Pero también Recibe mucho De sus palabras Y para mí Hay mucha riqueza Que me llevo Pues en muchos En mi corazón Pero también En muchas Partes de mí Y agradecerles Profundamente Pues toda la enseñanza Que me ofrecen Desde sus palabras Y desde su lucha O sea La acción Que ustedes realizan Aquí en Venezuela Es algo que a mí Me alimenta Profundamente Y yo siempre Estoy muy agradecida De lo que Venezuela Está haciendo Para América Latina Y de lo que Venezuela Ha hecho Este Para mí Y para los compañeros Y compañeras Que formamos parte De un esfuerzo De reflexión Y acción Pues que tiene que ver Con la descolonización Muchas gracias También Fundamentalmente Agradecer Porque además Yo me siento Parte de esta revolución Somos militantes En muchos lugares Del mundo Pero la lucha Es la misma Y la revolución Y los fines Y la humanización Que queremos Y que buscamos La transformación Del mundo Se va a llevar a cabo En muchos espacios Y ahí estamos Resistiendo Y defendiendo El nombre De Venezuela Y defendiendo A los revolucionarios De Venezuela Porque los necesitamos El mundo Los necesita Y solamente Despedirme Diciendo Hay un dicho Que no sé Si solamente Sea en México Pero que me parece Muy importante Recordarlo En este día Y más aún Por las palabras Que dijo Iraida Si quieres llegar Lejos Si quieres llegar Rápido Ve solo Si quieres llegar Lejos Ve acompañado Nos va a demorar Tiempo Pero es así Juntos Como vamos a llegar Bueno Simplemente Darles las gracias A todos Y a todas Ustedes Por quedarse aquí Hasta el final Y decirles Que estamos aquí Presentes En la revolución Bolivariana Contribuyendo En lo que siempre Podamos Y siempre En solidaridad Y Acompañando Este proceso Que es tan importante Para Venezuela Y para América Latina Y No se olviden Que Cuando ustedes Estén En momentos difíciles Tómense en serio Las palabras De Hugo Chávez Busquen allí Que van a encontrar Como decía Juan Carlos Un momento Él estaba Hablando Para el futuro Y Van a encontrar Las respuestas Que necesitan Y Chávez Hoy es un ancestro Que si ustedes Invocan Ustedes van a triunfar Gracias Chávez vive Chávez vive Chávez vive Chávez vive